Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Estamos enamorada de Braulio. De Braulio, que es la Barbie. Entonces, era, lo hacía la Barbie. Que la Barbie, te digo, de hombre, era más chongo que vos, bicho, que te reyes. No, bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo igual, para eso, evidentemente. ¿Para ser más chongo que vos? Para dar. Entonces, cuestiones que entonces, Braulio había sido mi novio cuando éramos putos. Porque todo puto termina travestido, ¿o no, Roberto? Según los casos, Megagen. Sí, Roberto, vos no sos tan de esa teoría. Según los casos, pero sí se mariconea mucho la droga, ¿eh? Puente por redón, visibilidad reducida, mientras cuento el argumento del musical, calzada resbaladiza. Es un vestido que no sé. Está todo demorado en el tránsito. Entonces, Braulio se enamoraba de mí, yo de Braulio, cuando éramos hombres. Entonces, pero, como nos empezábamos a exceder en anillos, maquillaje, mariconada. Eso sí es muy del puto. De golpe ya decíamos, bueno, ¿para qué ser tan, tan femeninos? Directamente travestis. Claro, pero al punto donde es ya ponente un vestido y ya todo lo demás ya está. Sí, como Bruno Gelbe. Claro. Que como mujer es un feo hombre. Entonces decíamos, bueno, listo, ya está, ¿viste? Bravo, lo nuestro fue. Él seguía su rumbo de travesti y yo el mío. Pero habían pasado muchos años. Y de pronto, yo no sabía que este maquinista trabajaba en el teatro. Y de golpe la veo travestida. Yo no sé, yo lo conocía de hombre. Entonces, en un momento, se incendia el teatro en el musical, durante el argumento, y yo me voy a tomar un café ahí a la sala. Y estaba este travesti. Hola, ¿cómo te vas? ¿Qué sé yo qué haces? ¿Vos sos la nueva travesti del casting? Sí, qué sé yo. Piri, 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 poro, poro. Y en un momento me dice, no me conoces, me dice la Barbie, que es el personaje del travesti este. Bueno, sí, te había reconocido como travesti. Claro. Le digo, sí, la Barbie. No, me dice, mírame bien. La Barbie, le digo yo. No, pero mírame bien. Y en eso se despeluca. Brawl, presusto. Yo presusto, sí. Yo presusto, ¿sabés qué? Gritos en la sala. Y en eso, vos callate que por 80 pesos te fifó la Barbie, ¿eh? Sí, porque son 80 pesos, loco. Qué porquería. Higuita. Entonces... Parece Weinreich. Entonces... Entonces... No, a mí no. No. Se despeluca. Y... ¡Ay, Braulio! Digo yo. Y ahí, como que caigo otra vez por él. Ahí un monólogo que dice, ¿te acordás con él? Le dice, yo quiero que vuelvas a ser el hombre que... Él me dice a mí. Yo quiero que vuelvas a ser el hombre que eras. No me pidas esto, Braulio. Hagámoslo, hagámoslo. Vos me tenés que decir. Vos sos de Braulio. Decime. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. No, ya fueron. Este sí me lo vas con vos de puto. Con vos de puto, pero con vos de hombre. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. ¿Ah, sí? Muy bien. Bravo, Diego. No se puede, Braulio. Yo ya soy una mujer y estoy contenta siendo una mujer. Ahora me tenés que decir, a mí me gustaba cuando éramos dos hombres peludos, con nuestras porongas y nos dábamos besos masculinos. Sí, es así el legión. Dale. Esto es toda una truca para que me graben ellos y después de utilizarlo en nuestro momento. El casamiento de Juanpa. ¿Viste cómo es? ¿Viste? A mí me gustaba cuando éramos dos hombres peludos, con nuestras pelucas y nuestras No, nuestras porongas. Nuestras porongas. Y nuestras besos masculinos. Y nuestros besos masculinos. Sí, pero eso ya no puede ser. Yo odiaba mis pelos. ¿Por qué me ponés la canción de Batman? Hagamos de espadachineo de nuevo. Déjame en seco. No, Braulio. Yo ya estoy contenta con ser una mujer. No puedo. Pensando tenés que depilarte más, te podés ser libre de nuevo. No quiero. Estoy contenta con los esfuerzos de depilarme. Además me hice amiga de la depiladora. La paso bien. No, Braulio. Esto es imposible. Yo no puedo. Lo nuestro se acabó. Pero es que sigo yo largo. Sí. Lo nuestro se acabó. Ya te gustó. Lo nuestro se acabó. Ya no se puede más. Yo te amaba mucho. Pero ya no puedo. Fue una fantasía. Fue un minuto. Ahora yo ya tengo una carrera. Soy actriz y vedete. No puedo. Y ahí empezaba. De corazón a corazón. Entendés, Jara, sí. Tiene contexto. Bueno, arrancada. Donde te puse la posa, ahora viene la barbia a decirme cosas. ¿Qué impresión? Bueno, che. Los monstruos también tienen corazón. Yo sé que ahora estoy donde quería. Este viernes es el musical, ¿eh? Pero igual que en un hechizo cruel. A las 21 horas, este viernes, Margarita Chiego. En la gloria me encuentro vencida. Y quisiera volver otra vez. Al instante en que vi tu mirada en la mía. Cuando todo en la vida. Ahí entra la barbia. Anunciaba el amor. Me acuerdo, me da risa. Y quisiera volver otra vez. Al instante en que vi tu mirada en la mía. Cuando todo en la vida. Anunciaba el amor. Ay. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Parezco una cacatúa cagada a palos. Parece que te están dando bomba mientras lo cantás. ¿Qué más querés? Déjame las lágrimas, ¿crees qué? Parece que te están dando bomba mientras nos cantás el vibrato que le ponen. ¿Y cómo termina? ¿Y se pone la... Perdón, me enganché. Braulio se pone la peluca y se besan. No, terminan amigas. No, ahí sí es... Perdón, tiene que ir a la cárcel. Directamente por... Pornografía explícita, asquerosa, vomitiva. Es amor, es amor. Sí, es amor. Ahora la versión es diferente. Yo me enamoro del presentador. Que es Javier de Nevares, también, poronga. Mirá vos. Sí, me enamoro de... Bueno, porque había que adaptarlo, porque la Barbie no está. Sí, había que adaptarlo porque la Barbie está ocupada con la molla. Pero nuestra bestia es Javier de Nevares, no. No, nuestra bestia es un flor de chongo. Sí, así que bueno, me enamoro de él y ese es el número del final. 7.12 de la mañana, es una mañana lluviosa. Sí, la banda, acompáñenme, por favor. Yo soy... Ah, tenemos una banda hoy del... Hawaiana. Sí, muy bien. Es notable... Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es notable cuánta menos circulación y cómo la gente se queda dormida por el partido de anoche. ¿No vieron que hay mucha menos gente en la calle a esta hora? Pero es Día del Maestro también hoy. Es un mix, yo creo que es Más Día del Maestro del partido. Hoy es 11. Hoy es 11. Hoy es 11 de septiembre. Feliz día a todos los maestros, en especial a don Faustino Sarmiento. Gran maestro, podríamos cantar el hino, ¿eh? Con la pluma... Con la espada... Con la espada, con la pluma y la pala... ¿Lo conocés? No, yo no. El himno Sarmiento. ¿Cómo no tengo que decir que no, Juan, no veo yo? Yo tampoco. Pero vos no tenés que decir nada. Yo, dice... Palito, mirá que dice, mirá. Mirá, 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 mirá. Dice... Palito, dice, no. Dice... Sabino dice, con la espada, la pluma y la pala... ¿Lo conocés? Palito, dice, no. Tenés razón. Vamos de vuelta. Podríamos... Veá que se me adelantó, veá. Podríamos cantar el himno al maestro, ¿eh? Como dice, con la espada, con la pluma y la pala... ¿Eh? ¿Lo conocés? No. ¿No fuiste al colegio? Sí. ¿No lo cantaba? No, porque mi hijo fue un puerro. Ahora sí, Juan. ¿Vos lo conocés, Juan? Yo no tampoco, Mario. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo no lo conocés? ¿Cómo no? Pues no la cantaban en este mi colegio. Cantaban a Aurora. Pero las dos. No sé, no se inhabilitan. A ver, vamos. No, cantaban una sola. Mirá, yo les voy a enseñar. Pero ahora es la bandera y... Claro, el sonido es el maestro. Y pero si... Son los cosas diferentes. Yo lo conozco que sea uruguay. Pero en el día del maestro no se cantaba ninguna canción. No, en el día anterior porque no estaba en el día del maestro. Tampoco. Ernesto, has quedado emocionado. Sí, quedé un poco emocionado. No, no, por favor. Vamos, recupera, recupera que necesitamos tu alegría. Vos sos lo que va pum para arriba. La que nos dice no va a llover y nos cagamos mojando toda la semana. La que nos dice va a llover y no cae una gota. Datos del tiempo. En este momento a 13 grados 4 décimos. Húmedad 98%. Presión 1.012 hectopascales. El viento es... Atención, eh. Viento surr. Va a ser frío. Usted no me escucha cuando hablo, señora. No escucha el programa, me va a escuchar a mí. Escúcheme, escúcheme. El viento surr a 17 kilómetros por hora. Por eso va a haber frío hoy. Si lo cubierto, 7 kilómetros por neblín, por lloviznas, está reducida la visibilidad. ¿Otra vez la temperatura? A ver, 4010, 7267. A ver quién me escuchó. Nadie me escuchó. 4010, 7267. 4010, 7267. 4010, 7267. ¡Cállate! Hola, tránsito. ¿Por qué no te callas? ¿Cuál es la temperatura, gorda? La temperatura que... A tránsito... ¿Viste? No me escuchaste. Chau, chau, chau. Estaba marcando. No me escuchan. 13 grados, 4 décimos. ¿Cómo era el himno Sarmiento? Bueno, yo lo traje acá. ¿Quieren escucharlo? Me encantaría. A ver. Mientras se escucha el himno Sarmiento, tenga cuidado. Es increíble. Ayer Scott venía, me acordaba de vos. ¿Qué pasó? Venía a las 7 de la tarde por Avenida de Mayo. Todo, casi todo lo táxido, colectivo, algunos civiles también. Con la luz de posición. En un momento yo me animo a hacer bajar a un pasajero, en la vereda que le correspondía. Y me abro así para salir y meterme otra vez en la calle, en el fluido del tránsito. ¿Se entiende? Y venía uno de atrás que no lo vio. No lo vi. No se ve. ¿Qué? Pero qué cosa, qué... Es gana de matarse, no sé, es gana de chocar. Para eso que salgan con autitos chocadores a 200 kilómetros por hora. Es lo loco. O que salgan con una pistola directamente. Qué barbaridad. Y vayan tirando tiras. Qué barbaridad. Cosas de locos. ¿Qué va a ser? Denle el consejo a la gente. Prenda las luces de la baja, la luz baja. Es una barbaridad. Tenga cuidado. Ahora para frenarse. Usted viene más o menos 70, 80 kilómetros. Tiene que calcular ese metro. ¿Eh? Bueno. Himno. El himno Sarmiento. Para todos los maestros, escúchale el parquímetro. Esto que lo trajo en un cassette suena como el orto, Mario. Se lo di a Arribado. Él dice que lo limpió. Vamos a ver. Para todos los maestros de la República Argentina. Transmite Radio Nacional. Ya tiene que cantar, ¿eh? Ya. L. 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 Te olvidaste la razón de la noche de ignorarse, no me da la voz, por ver grande a la patria tú luchaste. Era un tono más bajo, Sabino. Con la espada, con la blusa y la palabra. ¡La mesa, hombre! En su pecho. Eso fuera mi amor. A ver, el bicho a sudar. Ya, niñez. La niñez de amor un templo. ¡Ay, qué puto! Te levanta y en él sigues viviendo. Y a ver, Fernando, tu corazón va repitiendo honor y gratitud al gran sarmiento. ¡Qué puto! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Yo no puedo creer lo puto que son! La apertura del musical, ¿viste? Cantando Puto Lindo, es el sumum del puto. Perdón, Scott, no entiendo por qué me denigrás así. Yo te denigro, digo que más puto que vos no hay, no te estoy insustando. ¡Cantá otra vez esa parte! No es vergüenza ser puto. ¡Cantá otra vez esa parte! Pero cantar así sí es vergüenza. Oh, no, y gratitud al gran sarmiento. ¿Por qué está mal? Es un chungazo. Es un chungazo. Es así, la canción. Es así, la canción, ¿eh? Bueno. A ver, seguí. Yo sigo con mi cable. Gratitud y gratitud. Gloria y no, no terminó, Juan. Honra sin par para el grande entre los grandes. Padre del aula, sarmiento inmortal. Gloria y no, honra sin par. Un brazo de maricón. Un beso, sarmiento. Yo me lo puedo creer. En la frente. A él le hubiera encantado que recibiera un beso de tu padre. Por supuesto que sí. Más a mi edad. Cuando yo cantaba eso, tenía nueve añitos. Él se comía pendejos también, ¿no? Pendejas, más que nada. En esa época no existía todo lo que hay ahora. No, era más griego todo, ¿viste? Ya era chiquito que lo empernabas. Che, ¿qué les parece lo que está haciendo Facundo Pastor? Esto de enganchar gente... ¿Sabés que yo... ¿Vos viste el informe del otro día del pedófilo? Me lo contó un amigo mío y no lo podías creer. No sé de qué están hablando. Yo tampoco. En América Noticias. Sí, en Documentos América, el programa de Facundo Pastor. Eso. Salen a cazar pedófilos. Lo que hicieron fue así. Enganchan a un tipo por computadora. Los productores se hacen pasar... Es como que si Perico se hiciera pasar por un pendejito de 14 años, por ejemplo, y empieza a enganchar a un pedófilo. Entonces le hace el cuento por computadora durante una semana o dos. Te imaginas, Perico de 14. Engancha, el pedófilo engancha. Y que en realidad la pedofilia es una inmadurez. Hay gente que se quedó, piensa que tiene esa edad. Bueno, yo vi lo que... El otro día lo vi entero. En un momento cambié. Y van a la cita para que le termine con... Van a la cita y van con cámaras. Entonces le preguntan cómo va a estar vestido, en qué lugar, ta, ta, ta. Entonces llegan con una cámara medio oculta y de golpe lo agarran y le dicen... Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos fulano de tal? Sí, dice el tipo de sopetón, te imaginas. ¿Y qué estás haciendo acá? Nada. Dicen, no estás esperando a Cuchuflito, 14, ta, 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 ta. Y ahí lo empiezan a seguir por todo el barrio. Lo que pasa es que a mí no me parece mal. De verdad. A mí me parece que todo... La vida es así, está echado la suerte, todo está, ta, 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 todo. Y tiene que ser oxigenada y tiene que ser así. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiere. Incluso ellos de hacer esa producción que sí quieren hacerla. Lo que sí me parece mal es el que lo sigan tanto. Ayer fue una cosa increíble. Yo no... Yo en un momento me sentí del lado del pedófilo. Entonces dije, acá hay algo que está mal. Estos pibes están trabajando mal. Porque fue así. En realidad hay un pequeño detalle con lo que vos contaste. ¿Vos viste el de pelo largo? Lo vi, sí. Sí. Vi entero el informe. Lo cita en el McDonald's de Escalabrío, Ortiz y Paraguay. El tipo está ahí sentado esperando al lleno del café. El pibito, el gancho, está esperando afuera. Que en realidad es un productor de veintipico de años. Que lo hace pasar por uno de catorce. Cuando el tipo ya se echó yendo... Perdóname, hay varios productores de América de veintidós que yo me he comido. Bueno. Y son riquísimos. En ese caso, desconsentimiento... Hola, Lucas. Hola, Lucas. El tipo es como que no se produce el encuentro. El otro ya se está yendo y el otro lo cruza y le dice, hey, vos no sos tal, ¿eh? Y terminan encontrándose. Le dice, ah, sos mayor, sí, en realidad tengo dieciocho. Le dice, porque no da de catorce ni en pedo. Y ahí es cuando lo abordan con las cámaras diciendo, hey, vos viniste a encontrarte con él pensando que tenía catorce, etcétera, etcétera. Cuando le preguntan, vos sos... No me acuerdo cómo era el nombre. No, yo tampoco. Él dice, no, no soy yo. Y empieza a escapar, escapar, escapar. Lo siguieron, pero un raíz de una hora. Parecía que lo seguían con las cámaras. Y hasta que se juntaron cuatro boludos. Cuatro vecinos. Todos los vecinos están acá. Debe ser el que manejaba el móvil, el editor que estaba arriba del móvil y el motoquero que los llevaba. Sí, acá un motoquero se ofreció a llevarnos. Y era uno de los motoqueros que usa Canal 2 todo el tiempo. Ahora, este... América, no Canal 2. En un momento sentía que estaba justificando al pedófilo. Pero había algo tan mal hecho en esa investigación, tan mal hecho, que decía, larguenlo al pobre tipo, porque era seguirlo y seguirlo y seguirlo. ¿Hasta dónde querés seguirlo? Listo, querés pararlo y el tipo te diga, ok, sí, soy yo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Primero de todo, no te tenés que sentir una mierda porque la pedofilia es una enfermedad. Ese es el tema. No es un hijo de puta el tipo, es un enfermo. Eso es lo que hay que establecer y eso es lo que hacen mal. No hay que acosarlo así al tipo y decirle, hijo de puta, violador, sonete. Porque son enfermos. Separemos las cosas. Si el resultado de lo que hace es como el asesino. El asesino no es malo, es mucho malo, es otra cosa, es enfermo. En la película de Kevin Bacon se percibe esa enfermedad que incluso convive con las ganas de zafar dentro del tipo cuando él se asoma y ve a los chicos. El hombre del bosque. Es una enfermedad. Eso es lo que... Por eso está mal el informe, porque son ignorantes. O sea, la producción de América es peca de ignorante. No podés salir a perseguir a un tipo así porque es una enfermedad. Pero ¿y cómo termina el programa? O sea, lo increpando el tiempo... No termina. Este es el tema. No termina. No termina. Yo pensaba, bueno, ¿cómo sigue esto? Está el tipo tomando el desayuno y Facundo Pastor le sigue diciendo, eh, pedófilo, pedófilo. Está el tipo durmiendo en la cama y está Facundo Pastor al lado, pedófilo, pedófilo. Muy flojo en el informe. No estoy claro. Una cosa estará a favor de la investigación, o que se sepa. Tengo el mismo sentimiento que el otro día. Siento que estoy defendiendo al pedófilo y me siento como el orto. Pero a su vez eso estaba tan mal hecho que... No, no, no. O sea, hay derechos por los dos lados. Me parece, aunque sea un pedófilo. No, te tenés que estribar bien. No estás a favor del pedófilo. Estás en contra del informe. Es cierto. Es así. Estás en contra del informe. No te estrules la mente. No, no, es que siempre voy a buscar un niño de 14. No, no, no. Estás en contra del informe. Yo también estoy en contra del informe. Porque no está bien hecho. No porque invada la privacidad. Yo no creo en la privacidad. Punto. Pero está mal hecho. No podés a un enfermo increparlo así. Acusarlo así con el dedo y... ¿Cómo se llama cuando te tiran piedras? Apedrearlo. No, no, pero tiene un nombre. Lapilarlo. Lapilarlo. No se puede. Es un enfermo. Por más que no te guste... Podríamos hablar de esto con la gente, ¿no? Es lo que iba a decir. Por eso me paro sobre la pastilla color charol. Por eso me acomodo mi moño color azul terciopelo. Porque soy el conductor del parquímetro. Y por eso le digo a usted que las vías de comunicación de este show son el 4010-7267. Apunte. 4010-7267. El mail, bicho. El parquímetro arroba metro 951.com. Repita porque quien no es sordo es tonto o distraído. El parquímetro arroba metro 951.com. Él es MS Juan. Es muy fácil. 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. Firme todos sus correos electrónicos, aunque sea con la palabra cuchuflito. Especifique su inclinación sexual. No sirve. Estamos llenos de leche. El contestador, chicas. 4010-7272. 7272, su micrófono. Vamos a abrir la línea y a platicar a las 726 en punto. El parquímetro propone la palabra y usted dispone una respuesta. Línea abierta en el parquímetro. Luego de esa canción tan hermosa... Es la vida. Es la vida. Una de cal y una de arena. Hola, buenos días. Salude diciendo buenos días, mesa y hablar. No se pierda en el saludo. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Sí, buenos días. Buenos días, mesa. Buen día. Buenos días. Tu nombre y tu tema. ¿Cómo andas? Bien, tu tema. No, mira, que me parece que básicamente todo pasa porque son grasas. Todo el análisis de usted me parece bárbaro. Muy bien, pero me parece que la grasada signa el informe que hacen, ¿sabes? Sí, vamos a definir bien. Si no, otra vez nos salimos de la ruta. No es grasada, es torpeza. ¿Sabes qué pasa, Fer? Son tan primitivos de antes, ¿viste? La torpeza y la grasada que tiene ya es inercia y me parece que hacen todo con ese tono. Bueno, buenos días, un beso. Un beso. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Muy buenos días. Estamos hablando de varios temas, de la lluvia, de la pedofilia, de Sarmiento... De los hombres que tan locas terminan travestiéndose. ¿Podés corregir tu tema de los furcios, bicho? No sucede a todos. No, pero a vos te sucede 47 besos por segundo. No, no, no. No es cierto eso. Buenos días, 40, 10, 7, 2, 6, 7. Estás más atento y me alegro, porque me corregues. Sí, buenos días. Hola, sí. Sí, tu nombre. Leandro, Fernando. Sí, Leandro, ¿de qué querés hablar? Ya va, le doy el informe, la verdad que me pareció una porquería. Sin argumentos, acosando al tipo, no estoy en contra ni a favor, pero la verdad que me pareció una porquería. Claro, vos imagínate, qué mal hecho debe estar, tiene que estar hecho el informe para que una persona que abusa de un nene, sea, no te digo salvada, pero no sea, no convenza a una población. Sí. No, no, sí. Dale, dale vos. No, no, malísimo, malísimo. Me pareció, me daba vergüenza mirarlo, ¿no? Porque era una cosa que no tenía argumento, era una cosa, era una persecución a un tipo solamente. Sí, a mí me daba una cosa... No tenía nada. A mí me daba una cosa hecha por chicos de una secundaria. ¡Eh, vos, vos! ¡Él violó! ¡Él violó! ¡Él, él, él! Sí, sí, además... Vamos a pegarle, cuatro viejos que aparecieron a los últimos que le querían pegar a ti, bueno, una porquería. Gracias, manejá con cuidado. Gracias. Adiós. Además querés hacer, me da la misma sensación que me da con otros programas que hacen informes o investigaciones especiales con la chapa, que podés comprar una chapa duplicada en Warnes. Así, si querés hacer una producción periodística en serio, investigá sobre algo en serio. Eres hablando de Pacho y Pablo, Pedro y Pablo. Sí, es como que... O sea, fue de foco, sí, ya la vez la vi. Es que me da como que son investigación periodística fácil. Eso con una cámara va y lo hace cualquiera, investiga en serio. Sicioli es una mezcla de Pergolini con este Prate Fleco. Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. David. Buenos días, David. Soy de Calfredo. Diga buenos días, Mesa. Sí, David, su opinión. Consulta vos, que no eres un tipo inteligente. 14 años, un pibe que entra en el chat para encontrarse con alguien. ¿Es pedofilia? Bueno, separemos las cosas. Espérate. El chico de 14, yo con 11 años le he chupado la pija a mi jardinero. ¿Y entonces? Esperá un poquito. Pero eso es una decisión mía, pero también hay un desvío en un tipo de, no sé qué edad tiene, de 30 que le guste una de 14. Claro, casi 40 que le guste una de 14. O sea, a mí me gustaban los chicos de 14, pero yo tenía 15, 16. Exacto. Pero ahora, a los 45, para mí, muy joven, es mi socio que tiene 27. Yo siento, le regalo Lollipops, ¿entendés? Pero tiene 27. Para mí es un pendejo. Exacto. Pero es un flor de señor. Y no me hagas hablar más porque me caliento. Es un flor de señor. ¿Cómo? Hoy los pibes pagan dos mangos para hacerte un pete en el baño. Está bien, pero me estás estribando mal. Un tema es el pibe y otro tema es el pedófilo. Exacto. Son dos temas diferentes. Un manipulador. Siempre hace falta el hambre y las ganas de comer. Pero en este caso, las ganas de comer es un poco, está desviado. O sea, es un enfermo. Una persona que le gusta a alguien de 14, es un enfermo. Tiene su sexualidad muy verde. Es un inmaduro sexual. Todavía no. Es un tipo que, te digo, por lo que estudié en psicología, que fueron dos años y algo, es una persona que no concibe. Para él el sexo es culpa. Entonces lo sigue, te lo digo así dibujándolo a grandes rasgos. No concibe el sexo con alguien adulto, porque el sexo es culpa. Lo concibe con un nenito como de su edad. En ese momento le hace una regresión y vuelve a jugar a la carpa, al médico, a ese tipo de cosas, porque así le dan menos culpa. Es totalmente al revés. No es que el tipo es un agresivo y va a abusar del pendejo. No, a lo mejor el pendejo sea más maduro que él. Lo que pasa es que es un enfermo. Tiene razón. Está buscando en el tipo algo que no encuentro en otro lado. Puede ser, sí, puede ser. Gracias. Chau, adiós. Sí, puede ser, obviamente. Yo también a los 11 años no me chupaba exactamente el dedo. Pero bueno... Una cosa no significa la otra, no nos lleva a la otra. Exactamente. Que yo me deje matar, yo le pido a Juan matame, acuchillame, y él accede, porque yo le pedí que me acuchillara. No lo exhibe a Juan de ser un enfermo. Porque a mí alguien me dice matame, a no ser que sea Fabián Daniel Macei. Yo no lo mato, porque yo no tengo ese instinto. Creo que no estoy enfermo. Creo, digo, porque uno hasta las últimas instancias no sabe. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Todo bien. Muy bien. Dale, tu nombre arrancá, puto. A respeto al informe, bueno, era para mí mal hecho, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Por lo mismo que decimos nosotros. Ah, exactamente. También sirve usted para ver un par de cosas. Cosa que no entendía. Lo vi tan trucho que para mí, como decía hace un rato, dejé un mensaje diciendo como si fuese que era el único pedófilo. Pero si el chavo ya estuvo en cana, en lugar de darle una solución, me parece que lo arrancá en la calle y... Exacto, si en lugar de darle una solución, y no te digo protegerlo, pero ayudarlo. No, no, protegerlo, pero también tiene que hacer un informe como evitar los pedófilos. ¿Cómo te llamas, Loja? ¿Cómo? Me llamo Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Dónde vas a bailar? ¿América? ¿Aún? ¿Aún que casi te digo? ¿América? Te vas a América siempre. ¿Cómo estás, Loja? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué hago de mi vida? Trabajo en la vía pública hace muchos años y, bueno, conozco mucho. ¿En la vía pública eso? ¿Pegás carteles o barrendero o puto? No, vendedor. ¿Vendedor de qué? ¿De café? Yo puedo vender un caldado o una boludez. Ah, ¿vas vendiendo por la calle? Sí. ¿Y hay giro en la calle, de día? Ay, pero no, no es mi onda. Pero en el boliche sí, me gusta frecuentarlo. ¿Te gusta? ¿Y sos himo? ¿Te gusta Madonna, los pechos Boy o Boy George que toca hoy? Sí, ahora estás matando Madonna. ¿Quién va a ver a Boy George hoy? Ah, me gustó Boy George, no lo pude ir a ver. ¿No fue noche? Toca la conclusión. Ah, ¿fue noche? Fue noche porque... ¿Fue noche? Sí, tocó el 10, sí, sí. Bueno, Fernando, un beso grande. Cuidate, puto. Igualmente. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo los detectas, Roberto? Bueno, si no necesitaba gente, son pelotudos. Son ciegos. Es que no hace falta tener una brújula de logística para detectar este puto. Me extraña, me llama la atención que nos llamen chicas. Hola, buenos días. Hola. Sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hola, Marcelo de Bellavista. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te llamaba por el tema que estaban tocando recién del pedófilo? Mirá, me parece bárbaro y coincido con el chico este que habló recién. Bueno, en cierta forma este muchacho tiene una causa, ¿no? ¿No? Habría que controlarlo y, bueno, no va a ser el informe como hizo America 2, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo decía de la investigación periodística como de poca monta. O sea, si son tan valientes y tan periodistas, ¿por qué no lo hacen con el juez de la causa, el juez que dejó libre a este tipo? O sea, vayan contra el poder, no vayan contra... El pobre enfermo, sí. Claro. Bueno, sí, Fernando, pero en cierta forma... Fue Scott, el que te habló fue Scott, sí. ¿En cierta forma qué decís? Que digo que a esta persona hay que controlarla, no hay que dejarla... No, sí, de acuerdo. El que tiene que controlarla... No es tarea de los medios. ¿Es el juez que lo dejó o que ya le... No es tarea de los medios, yo no te puedo llamar. ¿Cómo te llamas vos? Marcelo. ¿A vos te gustaría, Marcelo, que yo te llame todos los días a tu casa para ver si vos le estás pegando a tu perro? No, no es mi tarea. Puedo hacerlo, pero no es mi tarea. No, lógico, tenés razón en lo que me decís. Pero bueno, esta persona, como vos decís, también no deja de ser un enfermo y como tal habría que hacerlo tratar. Y bueno, tenerlo controlado, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Puede hacer lo que estaba por hacer. La cámara busca, evidentemente, la condena social también. Bueno, en cierta forma también es parte, disculpa de nosotros y como sociedad, ¿no? Porque no controlamos a los pibes y no vemos a los pibes que están en internet. Sí, sí, guarda. También hay una pizca de verdad... ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, te mando un beso. Sigue escuchando por radio. Dale, dale. Hay una pizca de verdad, una pizca muy chiquitita de verdad, en que el chico que se mete, el chico de 14, no es un chico de 6, es un chico de 14. Yo a los 14 ya acababa. No le estoy sacando la culpa al tipo, ¿eh? No, porque es un enfermo. No es un abusador, no creo que sea un abusador, un degenerado, un violador. Para mí no es. Es el caso de ayer. Pero un chico de 14 ya sabe lo que hace. Choca a los 14 en si me metía. Si yo me meto a buscar y a conversar con un tipo de esa edad, yo ya sé lo que quiero. Pero no lo exime al otro. Va a ser un ping-pong, porque va a ser... Todo el tiempo vamos a decir, sí, pero, sí, pero. El punto acá es que el informe está mal hecho. Me parece que el informe está mal hecho. Estamos de acuerdo en eso, creo que nosotros, y muchos de los que escuchan. Son las 7.36 de la mañana, y tenemos en estos momentos avisos. Y en el medio de los avisos nos vamos con nuestro periodista, estrella el señor Martín Lipsic, que no es el mismo Martín Lipsic que está en la mesa. No, no, no. Porque uno, por teléfono, cambia. El parquímetro, un programa para ver con tus oídos. Fernando, ¿cómo estarías? Es jardinero. Yo soy Jimena de Palomar, y sobre el informe de América 2 que estás hablando, a ese muchacho ya anteriormente había tenido una causa, de lo cual estuvo en la cárcel justamente por corrupción de menores. Arranque la sala de teletipos, por favor. Quiero información. Desde la sala de teletipos, a 450 metros, desde el fondo del mar, con cucarachas, alimañas, está el señor Martín Lipsic, nuestro periodista estrella. Una consulta, señor Lipsic. Diga. ¿Sabe qué pasa que en la UBA no le pagan a los profesores? Están de paro, justamente. Sí, los contadores están de paro, el que paga está de paro. No, 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 bueno, iba a evolucionar. Están de paro, pero además hay que tener en cuenta que en la UBA hay muchos profesores que están a Don Orem y lo que reclaman es justamente blanquear esta situación. Ah, tenemos un subrentado, tenemos una normal que aquí está pidiendo plata. No, tiene razón, usted no debe cobrar. Es más, Peña, usted se olvidó la chequera, ¿no? Sí, yo no le pague. No le pague. No te pago nada ahora, subrentado, chau. Eso es lo que consideran los funcionarios, que están bien que sean a Don Orem. Muy bien, si se deja llamar subrentado, no merece paga. Adelante. Tengan todos ustedes, muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Las escuchas en el caso de la valija con 800 mil dólares complican más al gobierno. En el audio expuesto ayer, Antonini Wilson aseguró que la maleta la cargó por pedido del exfuncionario Claudio Berti. Para el INDEC, atención, la inflación de agosto fue de solo 0,5%. Como consecuencia del registro del INDEC, bajaron las canastas de pobreza e indigencia. Alfredo de Angeli fue internado con heridas leves después de que se estrellara la avioneta en la que volaba. El gobierno bonaerense le descontará hasta 450 pesos de sueldo a los docentes que hicieron paros. Hugo Moyano pidió reabrir la causa por la muerte de José Ignacio Rucci. Según los bomberos, 11 de los 15 matafuegos del boliche Cromañón no funcionaban la noche de la tragedia. Organizaciones sociales realizaron una masiva jornada de protestas contra Macri, que incluyó 11 cortes y amenazaron con realizar una nueva marcha la semana próxima. La viuda de Forza dijo que el que mató a su marido tiene que ser alguien con mucho apoyo político. En internacionales, Evo Morales pidió la expulsión del embajador de Estados Unidos en Bolivia por apoyar a las regiones separatistas. Y por último, Obama y McCain participarán juntos del acto por el aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Nada más desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Información deportiva en El Parquímetro. Estoy sediento de información deportiva. Yo soy el agua fresca que va a acabar con ese sentimiento, Fernando. Qué pedófilo sos. No, 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 pedófilo. 45, yo soy un currete de 32. Todavía tengo un nene adentro. La chompibe. Mientras ustedes dormían, este obrero del periodismo deportivo miraba Perú, la Argentina. ¿Cómo terminó? Lo que primero debo contarles, uno a uno. ¿Cómo fue el partido? Muy pero muy luchado. Grotesco por momentos. Violento en algunos pasajes. Perú obviamente limitado e inferior técnicamente. Equiparó fuerzas pegando, marcando de cerca, agarrando camiseta, peleando. Y así se llevó un empate en el minuto 48 del segundo tiempo. Por Argentina se había puesto en ventaja a los 37 del segundo tiempo, remando muchísimo, con una aventura de Gago que terminó en centro a cambiazo, quien la metió como 9 en el segundo palo. Y cuando se jugaban 15 o 20 segundos por encima del tiempo adicionado... Gago. Sí. Gago. Recordalo. Gago. Basta, mujer. Basta, mujer. Bueno, el centro de la mujer, desde la derecha al medio del área, cambiazo. Cuchu, justamente, anotó el gol. Y a los 48 del segundo tiempo, la jugada que marca a la Argentina como equipo o como no equipo, para ser más certeros. ¿En qué minuto fue el gol argentino, perdón? 37 del segundo tiempo. Ah, ok, todo el final. A los 48 del segundo tiempo, la agarra, la toma, la pide Juan Vargas, un lateral izquierdo, en el puesto de lateral izquierdo. O sea, cerca de su área. Lindo jugador Vargas, ¿eh? El único que tenía un poco de chispa en Perú. Exactamente. Digo, los primeros 20 minutos, después me dormí. Bueno, a los 48 también. Empieza a correr desde su área, llega hasta el área argentina. A los 48 del segundo tiempo, sin oposición. Él lo persiguió Batavia sin tocarlo. Tiene un centro, y en el área chica, un peruano la empuja y decreta el empate final. Que en cierta forma fue injusto, pero también es un castigo a la nada. ¿Entendía el concepto de la nada, Ser? La selección de Coco Basile. Una cosa única, porque vos decías recién que el gol fue a los 37 del segundo tiempo. Con lo cual también fue tarde el gol de Argentina. No es que Perú lo empató a último momento y Argentina fue ganando todo el partido. No, no, de hecho, si el partido moría 0 a 0, tampoco estaba mal, porque no había sido fantástica la producción. ¿Falta mucho? No, te doy los resultados del resto de los partidos eliminatorios. Estaba cediendo. Fernando, es que él... Bueno, no estaba cediendo, pero... Un vasito que da pipón. Sí, sí, sí. Bueno, el resto de los partidos había pasado esto el martes, Paraguay 2, Venezuela 0. Ayer, Uruguay 0, Cristina, Ecuador 0. Se fue chiflado, la celeste... Perdóname. Sí. Uruguay contra Ecuador, 0 a 0. Sí, sí, se metieron... Contra esos monitos, tití, 0 a 0. Chicos, no vamos a ningún lado. Titi, 0 a 0, ¿eh? Se metieron atrás, no pudieron doblegarlos. Chile 4, Colombia 0, bien por el equipo de Marcelo Grisa. ¿Qué? Chile 4, Colombia 0. No puedo entender a qué mutó el fútbol colombiano. Espera, pero no te estarás equivocando y no es 4, Colombia 0. No, no, en Santiago, Chile 4, Colombia 0. ¡Qué raro! Ante la selección que traicionó su trincipio. Los chilenos que juegan como el orto. Está Marcelo. Está bien, ya que es ponderado por muchos, yo creo que es un técnico que falla y acierta. ¿Sabes lo que decía mi papá? Mi papá decía que los chilenos parecen que jugaran al fútbol. Yo te cuento lo que decía mi papá. Yo no, yo no... Te digo esto, me voy a hacer las manos. El gran Pepe Peña. Decía que los chilenos parecían que jugaban con una pelota de esas grandotas para el agua. Bueno, anoche la achicaron. No tiene malestar. Tiene una generación de buenos jóvenes que cuando funciona da buenos espectáculos. Eso decía mi papá. ¿Tiene turno para las uñas cutículas? Brasil 0, Bolivia 0. El supuestamente mejor equipo del mundo. Esto no lo es, eso lo dirime el Mundial. Contra el peor de América. Bueno, 0 a 0 Brasil-Bolivia y Perú 1-Argentina 1. En este momento... ¿Y para los pies turno tenés? No. En este momento clasifican a la Copa del Mundo Paraguay, Brasil-Argentina. Yo no te estoy hablando a vos, Juan Zapallo. ¡Una te dijo! ¡Oh! ¿No sabes hacer el acting radial? Es que... ¡Uy, discúl, se puso bravo, mira cómo! ¡Uy, me gusta todo lo que es la estética y el... Exacto. Paraguay 17, Brasil 3-Argentina. Yo te hablo fuera de plano. Le estoy hablando a una señora que está ahí. Ah, ahí está. Mirá, es perico. Paraguay 17... No, no es perico tampoco. ¿Puedo dar la tabla de posiciones, Fernando? Imaginación radial. Haced de cuenta que yo a mí no me interesan los deportes. Entonces yo le digo, por ejemplo... Señora, turno para permanente. ¿Tiene hoy? Entonces, para cerrar las posiciones de las eliminatorias. Paraguay 17, puntero. Brasil, Argentina y Chile 13. Son los cuatro que están pasando. Y Uruguay 12 al repechaje. En octubre dos partidos más. Eso se los cuento más adelante. Pará, y decime de tenis, de algo. Tenis, ¿qué pasó? No puedo darse a hacerlo. Nada, nada. No, se está jugando el ATP de Bucarest, que es poco trascendente, pero el foco está puesto en el otro fin de semana, cuando recibamos a Rusia por las semifinales de la Copa Davis. Tomá les ame, Fernando, tomá les ame. Ayer trabajó junto por primera vez el equipo de Luli Mancini, con Albandián, con Del Potro, con Caleri y con Guillermo Cañas. ¿Rugby? En rugby, nada interesante al momento. Simplemente competencias locales, pero no es un tema así como que se esté robando la atención. ¿No se está definiendo, campeonato? Todavía no. ¿Qué se está entalcando en este momento Juan Martín Hernández? Está durmiendo, por la diferencia de la siesta. Así que no creo que esté ocupado. ¿Cómo durmiendo? Él está en París, son cinco horas más. Son las doce. La una. Debe estar almorzando. Punto de comer. Fernando, te quiero. Mi amor, me lo imagino con un langostino en la boca. Hola, Juan Martín. Fernando, te quiero. Yo también te quiero. Yo también. A ver, golf. Golf tampoco. Hoy nada. A esa altura de la semana, hoy comenzaría en algún torneo importante una primera vuelta, pero no se están sucediendo torneos importantes. Son las eliminatorias. Exactamente. Es la noticia por la cual... Hockey tampoco. Hockey menos, todavía no. ¿Por qué el hockey de varones no... No te asciende. Claro, como las leonas, por ejemplo. Porque no ganan. No, sí, es una buena selección. Tuvo muchísima mala fortuna en los repechajes para los Juegos Olímpicos, pero disputó el Champions Trophy. Hizo una muy buena performance. Terminó el equipo tercero. Si vas a decir Champions Trophy, es Champions Trophy. Si no, ahora sí, el trofeo de los campeones. El trofeo de los campeones, mejor, porque no aprendí mucho en la secundaria. Está muy bien. Así que, no, es una buena selección a nivel mundial. Está muy bien, pero no estuvo en los Juegos Olímpicos y eso le quita un poquito de luminarias. Tenemos mensajes. ¿Seguimos con avisos o entramos en mensajes, don Pablo Zucca? ¿Ah? ¿Seguimos? ¡Disco! ¡Disco! ¡Oh! Separamos con un lujo. Separa y vuelva que le tengo que comentar algo sobre lo que vamos a escuchar. El parquímetro. ¡Buenos días! Afoca, Kike. Gracias, afoca. En este exclusivo disco que traje de mi casa, porque yo traigo música de mi casa, la bella, sensual, gorda, alcohólica, Liza Minnelli, nos canta You are the sunshine of my life. Hola, vi que tengas un buen día. Palmito, niño, sácalo de aquí. Tenemos mensajes que llegan por el 4010-7272. Tenemos mensajes que llegan por el SMS anteponiendo la palabra PAR de parquímetro y luego pulsando el 4477 y dicen... Accidente a la altura de Jumbo Morón y otro a la altura del hospital Posadas. 8 kilómetros de cola. Besos, dice Lu. Todo esto es en el acceso oeste. 4010-7272 o el PAR4477 dicen... ¿Sabes lo que pasa con respecto al tema del pedófilo? Yo soy padre y te aseguro que lo que más quiero en el mundo es a mi hijo. Bueno, si este tipo llega a abusar de mi hijo, yo soy capaz de matarlo. Pese a que no soy ningún enfermo ni ningún asesino, pero soy capaz de matarlo. Bueno, pero tampoco nos podemos poner tan personales. Ese es el tema de la pedofilia también. Y el tema de la objetividad. Es así también. Bueno, el tema es parte de eso, es mucho más profundo. El tema es que una sociedad bien armada no tiene pedófilos, casi te diría. De verdad, de verdad, una sociedad bien armada. Porque esto viene por una represión en la escuela, por un montón de cosas. Es muy largo el tema, chicos. Pero bueno, en fin, estamos hablando de enfermos, no de violadores. Es diferente, hay una sutil diferencia que tiene que ser atendida. O sea, ¿qué más? Es muy de puto Roberto atender el celular en el vestuario del gimnasio en bolas y quedarse hablando ahí tan pancho. No, al revés. El puto en bolas no tiene mucho. No le gusta mucho al puto estar en bolas. ¿Ah, no? No, más o menos. Esta sí. Oye, esta tiene nombre. Fernando sí, porque es una descarada. Bueno, no, pero sí, él tiene una relación más libre con su cuerpo. Sí, total. Es como un hangling gay. Sí, para mí estar desnudo es hermoso. Pero el puto no, por lo general es pudoroso el puto. Es muy de toallita y esas cosas. Es de ponerse la toalla en las tetillas en vez de en la cintura, por ejemplo. No, tanto no es una mujerona, escúchame. Ya es una mujerona. Gente, los estoy escuchando desde Londres vía internet. Acá generalmente ponen a los pedófilos en registros, el público, vecinos, posibles empleadores, etc. Tiene acceso para que se sepa de sus antecedentes y para que no puedan tener ciertos trabajos que involucren ánenes. La idea es no dejarlo sin trabajo, pero al menos restringir un poco el acceso. Me pregunto, ¿qué se hace en la Argentina al respecto cuando se sabe que alguien tiene esa enfermedad? ¿Alguien sabe? Sí, no se hace nada como con todas las demás cosas. Besos desde Rainy, London, dice Chunelien. Claro, no se hace absolutamente nada. Sale... Lo meten en la cárcel un rato y después lo sacan y quedan. Y sale la gente de América 2 a... A correrlo. A ningunearlo y a correrlo de una manera muy poco profesional. Bueno, ¿qué más? Buenos días, Far. Soy Cristian de Saavedra. Te agradecería si podés decir el siguiente número de patente al aire de MX755. Es un Duna color verde. Me robaron el auto hace un rato. Y lo uso para trabajar y mantener a mi familia día a día. Dejo mi celular si se comunican en caso de tener información del mismo. Queda acá en producción. Atención, si estás por la calle y ves el Fiat Duna verde DMX755... Sí, pero ¿dónde te lo robaron? Tocarle bocina y decirle ladrón. ¿Dónde te lo robaron? A Cristiano Connor, un amigo mío arquitecto... Sí, lo robaron el auto a punta de cañón también hace un mes o dos. No, no sabía. Sí. ¿A dónde estaba él? ¿Dónde estaba? Estaba en Palermo Hollywood, por ahí. Claro, la zona liberada. Sí. Bueno, todo. Todo liberado. Y apareció al día siguiente. Pero... ¿Apareció en buenas condiciones? Sí, apareció en buenas condiciones. Sí, porque los usan para robar, para hacer 4 o 5 achacos y lo dejan. Claro. Anda diciendo, ¿por qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? No reveló la gravedad. ¿Es así? Es mi arquitecto. Y el arquitecto de Humberto Tartanese también, decíla. Bueno, primero es mi arquitecto. Es el arquitecto de las estrellas, va. Es mi arquitecto. ¿Qué más? Esos informes es un desastre. El único que hacen es mostrarse algo y nunca te enterás por qué pasó después, pero es más fácil. Dije... Abrí la boca. Estos informes son un desastre, lo único que hacen es mostrarte algo y nunca te enterás qué pasó después. Periodismo fácil, dice LOL. En vez de abrir los ojos, abrí la boca. Vos estás tan en tu casa. Me siento, me muevo como peces en el agua. Soy Gabox, se trata de televisión y el mensaje es simplista por definición. Imagínate si ponen a un científico explicando la pedofilia desde una perspectiva psiquiátrica. Dice, chicos, firman sus mails. Gabriel Mercado, porque termina diciendo shock. No, pero se puede hacer bien, estoy en desacuerdo con vos, Gabriel Mercado. Yo creo que en la televisión se pueden hacer muy buenos informes. ¿Qué más tenemos? Tenemos nota. Tenemos nota. Uy, casi se mata. Uy, tenemos nota. Nota periodística. Perdonadme, madre mía, en el lío que me metí. Sí, en el lío que te metiste y te metiste en una avioneta de Angeli. Estamos hablando con Nicolás Mateauda, amigo y asesor de Alfredo de Angeli. Hola, Nicolás, ¿cómo te va, Fernando Peña? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo zafó? Perdón, perdón. Con la alegría del gobierno nacional. Sí. Perdón, Nicolás, esperá que tengo que tomar ZT. Momentito. Po, 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 po. A las ocho de la mañana soy Roberto Flores y le digo a todos los puertos del país y a la gente con SIDA, con HB, perdón, HB, que tome su AZT. Hoy, Scott. ¿Cuántos son? 62.451. Una bocha. Los que toman AZT con la metro. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó? Contanos bien cómo fue. Bueno, ayer estaba programado hacer un viaje de la ciudad de Paraná a Río Cuarto, donde hoy iba a estar Alfredo Presente por la oposición rural de Río Cuarto. Y un amigo que hemos conocido durante la lucha, Horacio Osteo, se había ofrecido para irlo a buscar en su avión. Y bueno, ahí a poquitos metros de haber despegado, el avión no recuperaba potencia y bueno, como todos ya saben a través de la televisión, el avión se vino abajo. Se desplomó. A unos 100 metros de altura. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba en Guariguaychú. Ayer fue uno de esos días que no viajé con... Siempre veníamos cuestionando esto de ir rotando en distintos aviones, con distintos pilotos. Es una sensación de inseguridad permanente. Y bueno, justamente, era uno de los temas que veníamos discutiendo con la organización, por todas estas cosas que suelen ocurrir. No es... Son muchos kilómetros, son muchas ciudades para ir a recorrer, mucha gente que uno a veces no conoce. Y bueno, lejos de la mala intención, los accidentes sí ocurren a veces por falta de mantenimiento, por inexperiencia. Falta de mantenimiento, yo creo. ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a explicar lo que yo pienso. Yo también cuando a veces estoy de gira, me ofrecen mucho en varios pueblos. Che, fulano tiene un avión... Un día Fedorco, Fedorco me ofreció. Fedorco es un productor de Neuquén. Che, vos sabés que tengo un amigo que tiene un avión, ¿no te gustaría irte en avión a Bariloche de Neuquén? No, no, gracias. ¿Sabés qué pasa? Que el tema de la aviación civil para tramos cortos en este país, no es como de pronto en Estados Unidos que cualquiera... No te digo cualquiera, pero es mucho más fácil, más accesible tener un avión. No te digo que es como una bicicleta, pero es como una lanchita, digamos. Como quien acá tiene una lancha, allá tiene un avión alguien. En cambio acá, un avión, aunque por más chico que sea, es lujo, lujo, lujo. Es muy caro el petróleo, es muy caro mantenerlo. Entonces son aviones por lo general que están parados hace mucho y no sé el caso, estoy hablando un poco por boca de ganso, pero por lo general es un caso así. Y por una cuestión de cholules o de admiración o de darte una mano, te dicen, sí, yo te llevo, yo tengo un avión. Y ese es un tema, ¿no? Sí, la verdad, en este caso, con Horacio ya habíamos viajado con anterioridad. La verdad que... ¿Con Horacio? En términos generales, acá el peligro, no lo digo particularmente por este, pero son actividades de hobby, ¿no? Y uno a veces no tiene el profesionalismo que necesita para, no para salir a dar una vuelta en avión, sino para llevar a alguien tan importante, que está haciendo un aporte tan importante al país como es Alfredo. Ahora, ahora sí, salgamos. Igual fue un accidente, no se sabe lo que fue, a lo mejor el avión estaba bien, no sé. Sí. Pero bueno, espera un poquito. ¿Qué habrá pensado de Lía? ¿De Lía? ¿Qué habrá pensado de Lía? No, yo creo que habrá muchos, muchos habrán dicho, habrán pensado en que si Alfredo no estuviera más, hubiera sido la solución, ¿no? A tanto conflicto social. Pero bueno, para desgracia de algunos y para suerte de otros, Alfredo no solamente salió de eso, sino que además fue un cuasi-héroe, ¿no? Porque fue el primero en salir y con los dolores pudo ayudar a salir a la tripulación del avión. Súper de Ángeles. Súper de Ángeles, sí. Tenemos un audio con lo que dijo Cristina ayer cuando se enteró. ¿Lo querés escuchar? Sí, dale. La puta que lo parió por poco, che. No, paro, 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 paro. La cosa es que uno de los primeros llamados está muy repartido, ¿no? Pero nosotros, por supuesto, que descartamos toda posibilidad de atentado. Pero son infernal la cantidad de llamados y de mensajes que hacen referencia, ¿no? A que es un sabotaje, ¿no? ¿Cómo esa percepción está en la opinión pública? No, yo lo dudo. Realmente, con todo lo que tengo en contra de este gobierno, creo que son incapaces. No. Pero no creo... No, creo que son incapaces, nada más. Pero no creo que sea mala gente. Son incapaces, nada más. No, no, no. Yo no digo... Solamente digo cómo está instalado en la opinión pública y en la... Bueno, en la gilada y en la gilada. ¿Nicolás? Sí. Buen día, Martín Gipsy, te saluda. Fue a visitarlo el gobernador Uri Barri, ¿no? Tengo entendido que se había puesto en contacto. No sé si tuvo acceso personal con Alfredo. Vos sé que ayer fue una... Claro, ayer justo hubo una marcha en contra. ...caliente a la mañana, producto del reclamo que estaba encabezando con otros productores por el aumento desproporcionado del impuesto inmobiliario. Pero no sabés si fue o no. No, ese detalle yo no te lo podría decir. ¿Pero qué es lo importante? ¿Por qué tiene tiempo para preguntar? ¿Cómo la va a borrar? Soy el senador. Esa misma mañana había encabezado de Angeli una protesta en contra de una medida del gobierno entrerriano y sorprendió que justo ese mismo día fue el gobernador que a ver si pudieron hablar algo o no. Pero es humano, ¿cómo no? Bueno. Escuchame, la avioneta no se prendió fuego, ¿no? No, no, no. No se prendió fuego. Y dicen que es uno de los peligros más importantes. Ahí hubiera sido boleta. Oye, ¿y cayó de 150 metros o 100 metros? Lo que... vos que por ahí has tenido la oportunidad de viajar, lo que puede levantar un avión normal en 500 metros de la cabecera. Yo calculo que 80 metros, 100 metros habrá podido levantar. Sí, seguro que... no sé cómo fue, pero debe haber planeado un poco. Por eso se salvaron, porque a pique de 100 metros... No, sí, claro. Seguro que lo hubiera hecho así. Sí, sí, sí. Bueno. Si hubiera sido en caída libre hubiera sido un desastre. ¿Estás ahí con él? No, yo en este momento estoy en Gualeguachú. Estamos esperando que regrese. Hoy, aparentemente, le darían el alta. Yo estuve hablando hace un ratito al sanatorio con Raúl Sobreo, que es un amigo también que ayer había acompañado a Alfredo, y me dijo que en el transcurso de la mañana iban a evaluar la posibilidad de darle el alta. Sí va a ir con reposo, así que lo más probable es que... yo pienso que va a ir seguramente a la casa de la madre, en donde ahí está un poco más a resguardo, acá en Gualeguachú, es por ahí un poco más difícil vivir solos, pero allá está contada. Bueno, justamente, le tengo que despedir. Mandarle un beso enorme. ¿Cómo están ustedes con la situación del campo? La situación sigue siendo bastante comprometida. No ha habido ningún tipo de solución para el sector agropecuario. Justamente, ayer la marcha a Paraná, haciendo el reclamo por la inoportunidad del aumento inmobiliario, que estamos pasando una situación de extremada seca. Y además, el aumento de los costos de producción hacen que en este momento el productor agropecuario no tenga ningún tipo de rentabilidad. Mandarle un saludo grande, no te olvides, ¿eh? No, Fernando, te agradezco mucho el contacto y el... Pero anótalo, anótalo, no te olvides. Vas a cortar, te vas a olvidar. Anótalo, anótalo. Chao, Nicolás. Un abrazo grande para ustedes. Nicolás Matiauda, amigo y asesor, mano derecha de Alfredo de Ángeles, 807. Porque la radio es bella, bella el parquímetro. Tránsito. A esta hora, atención, atención, los accesos a la ciudad. Totalmente colapsados. Con marcha lentísima. Calzada resbaladiza. Probabilidad de accidentes altísima. La gente veo por TV muchos sin luces. ¿Está loco usted? Venga, su luz baja. Panamericana, con demoras importantísimas. Autopista Buenos Aires-La Plata, con retrasos de 20 minutos. General Paz, con tránsito intenso y lento. Circular con precaución. Puente Pueyrredón, con complicaciones. Trenes, subtres y el premetro funcionando con normalidad. Ezeiza y Aeroparque operan con la regularidad habitual. O sea, normal. Pero está todo feo. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Vamos a hacer una red de tránsito a las 8 o 10 antes de las tapas de los periódicos. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Cuatro kilómetros de cola en la General Paz. Está bien que así sea. Muchos dirán, cae una gota y se separa todo. Está bien, está bien. ¿Qué quiere? Matarse. No vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Reporta Gonzalo de Villa Crespo. Gaona muy cargada. El acceso este entonces complicado también. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Recuerde que esta noche no hay función por un evento en el Cafal de Cataluña. Hay función del musical Mañana. Mañana, viernes, 21 horas. Margarita Girgo, el musical. Esquizopenia, el musical. Función, mañana, 21 horas. Sí, red de tránsito. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Risteri. A paso lentísimo. Gracias, hasta luego, con su nombre y su estado del tránsito cortito. Nombre y estado del tránsito. Ubicación y estado del tránsito. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Muy buenos días. Buen día. Nombre y estado. Rominas, 95 de mayo. Está todo perfecto. 25 de mayo y qué. A la altura de Parque Avellaneda. Muchísimas gracias, autopista 25 de mayo a la altura de Parque Avellaneda. Con normalidad. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Surge. Red de tránsito. Buenos días. Nombre y estado del tránsito. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Yo llamo a ver si me comunico, Miguel. El otro día me comuniqué. Sí, buenos días. Para mi cara, mano, capital, tránsito lento. O sea, una merda sin salida, dice el mago. El último. Buenos días. Nombre y estado. Sí, nombre y estado del tránsito. Daría el camino de cintura libre, tranquilo por ahora. Gracias, hasta luego. 8 y 12. Claro, el borde de la ciudad, obviamente, está tranquilo. El problema es la ciudad, que en estos momentos está en su pico más alto de tránsito. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás Franceschi, muy buenos días, reporte. Hola, Luis, buenos días. Estoy en la esquina de Bulnes y Santa Fe. Está llovinando. No está muy fuerte la lluvia en este momento, pero es esa lluvia molesta, esa lluvia irritante que moja todo. Moja incluso más que cuando llueve. Es hermosa, es hermosa, es esa lluvia que nos hace sentir por un momento en un país desarrollado. Es cierto, además, lo bueno es que no hace frío para nada, hay una leve brisa. No, eso es lo malo, debería ser un frío de cagarse. ¿Qué más, qué más? El cielo, obviamente, completamente nublado y el tránsito no está tan complicado como pensé que iba a estar, la verdad. Hay bastante gente esperando colectivos, todos, obviamente, contra la pared, contra los negocios. ¿Dónde te encuentras? Bulnes y Santa Fe. Estoy caminando por la avenida Santa Fe. Bueno, todavía la gente no llegó a la ciudad. Claro, exactamente, los accesos están más complicados, pero por acá todavía no tanto. De todas formas, está un poco menos complicado que lo habitual, seguramente porque no hay clases el día de hoy. Porque es el 11 de septiembre, Día del Maestro. Así es, por eso los colectivos van senos, pero no van tan abarrotados como habitualmente. El surte sí está bastante complicado, la línea D por lo menos es la única que puede constatar, lo mismo pasaba con el tren. Y la línea D anda como el culo hace 40 años. Sí, cada vez peor, todos los días. ¿Dónde te diriges que tengo poco tiempo? Bueno, hoy voy a hacer una nota interesante con una persona que tiene un empleo bastante significado. Si les parece bien, propongo hablar con un panfletero, una persona que incluso si llueve, incluso si hay sol, está repartiendo panfletos por la calle, la gente le dice que no, seguramente. ¿Qué pasó con el Mateo, nene? La vamos a hacer la semana que viene porque así estamos seguros de que sale. No la quiero prometer para hoy porque va a llegar 9 y media, seguro que la persona con la que vamos a hablar, Antonio, creo, y no quiero que quede nada. Ok. Y yo a Femérides. Chao, Tomás, cuídate. Hasta luego. ¡Sopo y susto! ¡Vamos todos! Un ejemplo. Llega a tu casa y tu novia te dice, ¿Estoy embarazada? ¡Sopo y susto! 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 Le da un matillazo a una vieja y no se muere. ¡Sopo y susto! 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 ¡Los jueves! ¡Sopo y susto! ¡Mañana viernes! ¡Magarita Chigu! ¡Te quiero mucho! ¡Sopo y susto! ¡Mi amor, llegué! ¡Eh! ¡Y estas velas! ¡Y esa música! ¿Qué te pusiste en la cabeza? Me iluminé. Vino la del Feng Shui y bueno... ¿Y la tela? Tenía muy mala vibra. ¿Y el DVD? ¿Y el equipo de música? No, una negatividad, mirá. ¿Y la cafetera? El negro salía el café. Por eso te caía mal. Llegó la Semana del Hogar. Una semana para renovar todos los electrodomésticos, artículos de telefonía, fotografía y computación que siempre quisiste cambiar. Un suplemento especial de cinco entregas con todas las ofertas y oportunidades de las más prestigiosas marcas que te van a sorprender. Hasta el viernes 12 de septiembre, gratis con tu diario Clarín. Jonathan Bermúdez, encuesta de hoy. Encuesta de hoy. Jonathan Bermúdez. Hola, buenos días. Hola, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Qué lindo piloto que tenés. Sí, me lo regaló mi novia. Ajá, mirá que te queda copado, ¿eh? Le quiero mandar un saludo a Frank de Taringa, con el cual siempre nos juntamos a ver videos de Madonna y demás cosas. Él es re fanático de todo lo que es la música electrónica. Yo le mando entonces un abrazo a Hernán Botbol, también de Taringa. Buenas tardes, Jonah, por favor, un saludo a una ex compañera de Tarut que te sigue muchísimo. Se llama Evelyn Salem y me dijo que por favor la saludes. Evelyn Salem y a Solana Bain y a... Sergio Gamensky. Y a todos ellos un saludo enorme. ¿Qué quiere decir eso? Felicidades. Bueno, a Hernán Botbol también lo pronunciaste mal, te digo. ¿Cómo se pronuncia? Botbol. Botbol. Hernán Botbol. ¿Le escuchaste a Cumbio el otro día acá con nosotros? No. De Taringa también le mando un saludo. No, no, esa gente... Yo prefiero mantenerme alejado de los vloggers, los bloggers. Yo... Son para lío. Te armo un blog, tengo un blog también, pero no me junto. Lo mío es virtual nada más. No, no me gusta juntarme. Bueno, la encuesta de hoy. Y entonces decimos que si tuvieras que elegir un famoso para que sea tu compañero de equipo en un campeonato de Scrabble, ¿cuál de estos elegirías? Beto César, Ari Paluj, Sergio Dalma, Héctor Vidombe o Nahuel Muti. Ajá, mira qué divertida la encuesta, Jonah, ¿eh? Ya puedes votar metiéndote en www.enelborde.com y vas ahí al blog de Jonathan. Fíjate también que arriba de mi encuesta está, si querés ver, el libro del Monse, ¿no? Esto me lo pidió encarecidamente que lo leyera. Sí, mira lo que... En la foto del medio, ese soy yo cuando era joven. Esas son las fotos de la... Tenés las fotos de los dibujos del libro del Monse, que hoy viene a hacer algo, ¿no? Nos trae viendo un limón pie. Nos trae viendo un limón pie. Y como te decimos siempre, ¿no? Que Jonathan, scrollea bien la página, anda todas las ventanillas, anda todas las... Solapas. Las solapas y scrollea hasta abajo, andate hasta abajo. Son las categorías que tenés a la derecha, autos clásicos, el parquímetro. Tuvo mucho éxito en los autos, ¿no? Jonah. Muchísimo éxito los autos clásicos del parquímetro. Ahí ustedes los tiramos virtualmente y ustedes se arreglan, están todos los datos. Y abajo de todo, al pie de página, tenés Olden Trees, que son las fotos viejas y las... Ahí tenés para navegar y hacerte una panzada. Están las fotos mías con mi socio en el ciudadano de Iguazú. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Jonah? ¿Sí qué? Hay una que es un poco subida de tono. Bueno. Soy más fea que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada de cobazos. Efemérides. ¿A qué equipo juega Bosco? Yo no juego para ningún equipo. Bueno, para entrar a mi página entonces repitamos. www.enelborde.com Como siempre dijimos, va. Y a la derecha vamos a el blog de Jonathan. Ahí va. ¿Por qué no se puede? No. Y no funciona. Hernán Botbol, Hernán Botbol. ¿Qué te pasa, che? ¿Vas a dar las efemérides vos o qué vas a mirar? No, yo estoy pensando en Botbol. ¿Qué le pasa? No, a eso. Vamos, no. Voy a dar las efemérides. Vamos. Te voy a agarrar, pijines. Efemérides. En 1541, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala. En 1773, Benjamil Franklin escribe su frase, no hay guerras buenas ni pases malas. En 1853 se utiliza por primera vez el telégrafo electrónico. En 1888 muere en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. A gusto. En 1926, hay un atentado contra Benito Mussolini en Roma. En 1943, el lujoso transatlántico italiano Conte di Savoia es hundido en Venecia por la aviación alemana. En 1962, un día como hoy los Beatles, terminan de grabar su primer single, Love Me Do. Love Me Do. Soy de Canelones. En 1987 muere Peter Tosh, músico jamaitino. En 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas. En el World Trade Center de New York. Y un tercero contra el Pentágono de Washington. Y en el 2003 muere el cantautor norteamericano Johnny Cash. Eh, tengo salto. Hoy es San Pafnucio. ¿Eh? San Juan Gabriel y San Emiliano de Bercelli. ¿Cómo es el primero? Pafnucio. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día del maestro. Hoy como tengo la voz. Hoy es el día del maestro. Y cumple, Daniel. Hoy cumple Brian de Palma. Brian de Palma. ¿Cuántos ya? 68 años. Carlos Tula, el del bombo. 68 años también. El mismo día que de Palma. Hugo Porta. Una gloria del rugby. 57 años. Y escúchame, hay un feliz cumpleaños, pero es una boluda, te digo la verdad. ¿Qué pasó? Hoy cumpleaños María Mauricio. María, tu señora de compañía, Fernando. Dale cumple, ¿qué pasa? No, me enteré por otro lado. Eso es una boluda, María. ¿Cómo no me lo decís? Y ayer estaba rara. Perdón, pero vos, ¿hace cuánto que trabaja en tu casa? Yo no me acuerdo de ningún cumpleaños. Ah, entonces vos sos la reina y qué, viejo, ponete un poco las pilas de alguien que está con vos toda la vida. No, para un poquito, no, para, para. Recordálo. Anotátelo. No, para. A vos que estás no te anotás. Yo en este estoy con Peña Diego, eh. No, 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 no. Esa pelotudez de, yo no digo, no lo decís, no te ofendas. Ah, no, bueno, ok. Pero ayer estaba con carita de culo. Digo, ¿qué mierda le pasa? Claro, es que yo no me acuerdo, viejo, no me acuerdo de ningún cumpleaños. Y hacer acordar y listo. Eh, ahí tiene que venir la gente y decir, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué no hablamos de ese tema? Podemos hablar. Yo vengo y digo, mañana es mi cumpleaños, ¿o no? Sí, sí, no, lo venía diciendo dos meses antes. Pero claro, bueno, porque me encanta. Pero soy definido. Eh, claro. Pero si no te gusta, no digas nada, pero no te amarques como Becky. Becky no dijo nada. Y pasó de largo. Pasó de largo, pero Becky siguió de buen humor. No se amargó, claro. Claro, no se amargó. María está amargada, está como rara. Me das el día libre, me dice. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿por qué quiere el día libre? Pensé yo, qué raro. Nunca me pide un día libre. Nunca se me ocurrió. Y estaba como mal cogida. Digo, ¿qué mierda le pasa? Y era que me enteró hoy a la mañana, por otro lado, por otro lado, que era el cumpleaños. Sos chabona, María. Qué cosa. No, pero no habla, no habla, no habla. Acordate que el día después del día libre es... No me voy a acordar nunca. El 11M, no la querés. No me voy a acordar. No, no es no querer, ¿no? Vos no hablás y para mí vos no me querés. Decís la dirección mal y para mí eso es no querer. ¿Qué dirección mal, digo? De todo. Así que bueno. ¿Qué? ¿De qué? 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 Hay gente que no se recuerda los cumpleaños, no hay no querer, somos diferentes. ¿Por qué no ponemos este tema a ver si podemos hablar de ese tema? ¿Hablamos de ese tema o no? Sí, lo estamos hablando me parece. Yo me olvido de un cumpleaños, yo no soy de acordarme los cumpleaños. Hay gente que es más egocéntrica que otras. Yo soy egocéntrico, claramente. Yo no me acuerdo de los cumpleaños. ¿Y qué pasa cuando se olvidan del tuyo? ¿Algo o no? No se olvida nadie porque yo llamo, ¿entendés? Yo llamo y digo, hola, es mi cumpleaños, ¿entendés? Hola, es mi cumpleaños, ¿cómo te voy a decir? Yo soy el hincha pelotas. Esta canción no me gusta. Claro, yo soy el que llamo y digo. Dejamos, déjanos acá, está bien. Yo creo que es entendible que se enoje. O sea, no lo despiendo, pero sí lo comprendo, María. No se enojó, está... O bueno, que se amarguen. Está... Yo lo comprendo. Pero no, pero ¿por qué? Yo no, porque no lo tenés... Entonces, decilo. Hay una ambigüedad que jode ahí. Y no, porque... Poco clara, ¿entendés? ¿Qué quiere decirle? Cumpleaños, uno espera que el otro lo recuerde, que alguien... No mueve la aguja hacia un lado o hacia el otro, recordar la fecha de cumpleaños respecto del amor hacia una persona. El cumpleaños es una cosa muy jodida. Últimamente estoy viendo que es un tema muy jodido, muy ríspido. Hay gente que te dice, no, 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 yo me deprimo, no me gusta para mí. Y ojo, le insistís. El otro día presencié un quilombo entre una pareja de amigos míos. A él no le gusta festejar. Y ella pensó que era un chiste. Entonces ella, que es muy hincha pelotas, muy hincha pelotas, no voy a decir de quién hablo, insistió, insistió. Pero tampoco se conocen que no saben que no le gusta festejar. No, ella es muy hincha pelotas. Ella es muy hincha pelotas. ¿Quién? Ella, ¿cómo que no querés festejar? ¿Cómo no querés? Ya voy y te festejo. Ella es muy pesada. Y a él no le gusta festejar. O sí le gusta, pero no quería festejar. En este cumpleaños no lo quería festejar. Y ella pensó que era una joda y entonces compró todo. No, bueno, a veces... Ya va y cambra un... Un pomo. Cambra, sí, claro, pomo, serpentina, tal... ¿Cómo se llama esto? Habla de quesos en Valenti. Y le armea algo. ¿Con qué derecho? Y el otro no quería. ¿Se armó un quilombo? Hay gente a la cual no le gusta festejar de verdad. Ahora, si a vos te gusta festejar, entonces decilo. ¿Qué tiene de malo? Esa cosa de esperar que el otro se acuerde. A lo mejor el otro no se acuerda. Yo no me acuerdo ni el de mi hermano. Bueno, el de mi hermano. Mi hermano no lo quiero tanto, pero... No me acuerdo ni el de mi socio a veces. No. No, no, no. Tengo yo presentes los cumpleaños. No es un evento importante para mí el cumpleaños. No, para los de los demás. Sí, claro. Claro, el de los demás no es importante para mí. Bueno, pero tené en cuenta lo siguiente. La gente en general... Sí me acuerdo, pero los santos. Los santos me acuerdo, ¿ves? Bueno. Yo me fijo en los santos todas las mañanas desde chico. Y San Pablo, San Diego, San Pedro. Llamo a todos los Diego, a los Pablo. Bueno, o sea, un Diego llamo a todos. No. Que no es Maradona. Tené en cuenta de lo siguiente. Es un ex novio, así que... Este, si a ella la querés y a ella le hace bien que te acuerdas de su cumpleaños, entonces acordate de su cumpleaños. Punto. No, es muy complicado acordarme de, viste, un año de cumpleaños de alguien. Hola, María. Hola. Sí, hola, Fer. ¿Por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? Porque quería estar con mi hermana sola. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Vos sabías. Mi hermana recién acaba de llegar, quería estar con ella. Está muy bien, pero ¿por qué no me...? No tiene nada que ver eso, pero ¿por qué no me dijiste que tú...? Ayer, ayer estabas conversando con mi hija, Fer. ¿Pero por qué no me contaste que era tu cumpleaños hoy? Sí, yo siempre lo paso todos los años así. No, pero no me lo dijiste, no me lo decís. ¿Qué cosa tenés con el cumpleaños, María? Tenés que decir, es mi cumpleaños, yo me enteré hoy... No, si tú sabes que no me gusta decir es mi cumpleaños a nadie. Bueno, lo tenés que decir. No, si tú sabes muy bien que no me gusta decir es mi cumpleaños. Pero, ¿te gusta festejar el cumpleaños? No, no. Sí, te gusta festejar. Yo no lo paso con vos. Bueno, ahora cuando llegues a la tarde te voy a comprar una torta. Ya está de arriba. En serio te lo digo, pero me tenés que decir... ¿Qué es con mi hermana, Fer? Pero ese es otro... Ese es otro tema, ese es otro tema. Ah, bueno. Perdón, ¿pueden dejar este... He tenido de entrecasa. ...este consultorio para luego? Señora María, yo le felicito, ¿ah? Besos, María. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, María. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. Estoy en el aire. Adiós, adiós. ¿Estaba andando en moto? ¿A quién le decía estoy en el aire? A ella misma se decía, no se había dado cuenta. Ah, ¿no se había dado cuenta que estaba en el aire? No, sí se tenía que dar cuenta. Bueno, acá dice, Fer, soy Federico, estoy en Ibiza. Parece que era mi hermano. En Ibiza, España, escuchando la radio. Y quiero decirte que estoy con vos en esta. Siempre aviso que es mi cumpleaños. Llamo a todos. Bueno, debe haber varias opiniones. Es un temón el cumpleaños, ¿eh? ¿Podemos hablar? ¿Vamos a hablar? ¡Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete! Tenemos tapas también, ¿ah? Sí, tenemos de todo. Vamos a hablar un poquitito y dale, le vamos. Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete. Mira este, Peña. Sí. Hola, Fer, mañana es mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Igual no sé, no se dice antes, qué sé yo. Muy buenos días, usted está en el aire. Hola. Sí. Primero, bueno, reporto tránsito. Voy hacia el centro y voy bien, voy por directorio, todo bien. Pero quiero que me pregunte cómo estoy hablando. Pero que me lo pregunte Fernando. ¿Cómo estás hablando? No, boludo, tanto mejor es. No, Dick tiene que preguntar. No, es Dick, no es Fernando, entonces, idiota. Bueno, soy Fernando. ¿Cómo estás hablando? ¿Con qué estás hablando? No, me tenés que preguntar. No, 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 porque eso lo pregunta Dick. Bueno, chau. Cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete. Eso es por no escuchar bien el programa. Eso lo pregunto yo. Sí, cuarenta, diez, siete, dos, seis, siete. Buenos días. La pregunta es, me imagino que estarás hablando por el manos libres. Por supuesto. Por supuesto. Sí, buenos días. Hablamos de cumpleaños, reacciones. Si a usted le gusta decirlo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Soy Patricia de Moreno. Sí, muy buenos días, Patricia. Soy Dick Alfredo. Un gusto. Adelante, adelante. Te quería comentar acerca de los cumpleaños. Yo tengo años en que se me da por hacer una hermosa fiesta. Años de zorra tiene. Tengo años en que se me da por hacer una hermosa fiesta. Y tengo años que me deprimo y no tengo ganas de estar con nadie. Informas, informas de tu cumpleaños, Patricia. Si tengo ganas de hacer la fiesta, llamo a todo el mundo antes y diría que voy a hacer una fiesta. ¿Cómo es mi nombre? Dick Alfredo. Adiós, Ernesto. A ver, ¿qué más dicen? Tema cumpleaños, Ernesto, te doy la razón, Fernando, dice Verónica. Yo tampoco recuerdo las fechas de cumpleaños ni me interesa demasiado festejar el mío. Una de mis mejores amigas se ofendió durante años y me bebía pasándome factura hasta que atendió que no era que no la saludaba a ella, sino que yo soy así y finalmente me aceptó tal y como soy. Dice la primera Verónica. El tema es el siguiente, todo pasa por no hablar las cosas. Es el fondo, la primera piedra es no hablar de las cosas. No debería ser un quilombo esto de los cumpleaños. Y ya me llegó a un punto en que dije, no, hoy lo hablamos. Cuando me enteré esta mañana que era el cumpleaños de María, me enteré por otro lado. Es nada que ver. Por una amiga en común. ¿Cómo puede ser que no? Y lo peor es que después da para quilombo. Pero creo que también hay un ida y vuelta. Porque ella dice, ¿por qué no me acepta como soy que no me acuerdo los cumpleaños? Y ella también tiene que aceptar a su amiga, decirle, a ella le gusta que le digan, fíjate si te podés acordar. No sé de lo que hablas en este momento. El mensaje este que decía, hay que aceptar también al otro que le gusta que se lo digan. ¿A vos te gusta festejar los cumpleaños, Juan? Me encanta y lo festejo por triplicado. Yo también. Sí, yo también. A vos no te gusta. Claro. Pero, ¿vos decís que va a ser tu cumpleaños? No, no. ¿Y te ofendés si no te saludan? No, no. Por eso. El tema es el que no dice y se ofende. Claro. Bueno. Ese es el conchudo máximo. Si no decís, no te ofendas. Es cierto. En eso hay un punto también. Y no solo que no te llaman para recorarte, sino que te llaman después para recriminarte. Sí, es un hincha pelo. Los odio. La verdad son una gente de mierda. No seas eso. No seas eso. No estoy hablando de vos, María. Ahora va a ser maravilloso un quilombo a mí. Pero ¿ves que es un quilombo? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? La pesada de la que hablábamos antes. La que gusta festejar a los demás. La pesada es de llamarte y decirte, ayer fue mi cumpleaños y no te acordaste. ¿Por qué sos amigo de ella? No sé. Es una pregunta muy... La misma pregunta que se debe estar haciendo el marido. ¿Por qué está casada con él? Casado con ella. Bueno, ¿qué más? Dick, feliz día, porque vos nos enseñás todos los días a ser mejor gente y tratar de pronunciar bien. Dice Guido Zunini de José León Suárez. Ay, pensé que iba a decir Guido Zuler. Dice, llamarla a gritarle feliz cumpleaños al aire a María. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Usted oído el calendario del celular? No, no uso calendario del celular. Fija, yo tampoco me acuerdo ni el de mi pareja. Y no pasa por no querer, pasa por otra cosa. Dice Martín el profe. Ya no me acuerdo los cumpleaños de nadie, pero para el mío aviso. Y vienen todos a mi casa a festejarles en Alhuelde y Tuzango. Puente Puerredón y autopistas muy cargados y con demora, reporta SMS también. Esa vez. ¿Qué más? No puedo relacionar los cumpleaños con las personas, dice este. No les puedo, no me los puedo aprender. Y creo que tiene que ver con que no recuerdo fechas importantes o sucesos de mi propia vida con fecha. Dice Diego por Capaldás. Bueno, estoy aquí el 4 de enero y le aviso a todo el mundo que es mi cumpleaños. Pero todo el mundo o se van de vacaciones o nunca hay nadie. No sé, porque aquí están todos me regalan un carajo. Ese es otro tema. Estoy al horno. Sí, uno más. Estamos en la tanda. En el cumpleaños me parece que cuando todos usamos una herramienta social como por ejemplo Facebook que te avisa de todos tus amigos el día del cumpleaños cuando es consuelo conectarte, va a ser mucho más fácil acordarte de eso. Esto del Facebook lo descubrí ayer. Estoy asombrado. Todos a Facebook, chicos. Yo descubrí el Facebook y no me entusiasmó en absoluto. Es más, les digo, hay un Facebook ahí dando vueltas con una persona que, Fernando Peña, no soy yo. Así que cuidado, ¿eh? Jamás me metería en eso. No me entusiasma para nada a mí. Y bueno, cada uno les llama cosas distintas. Hola, por las incustancias de la vida vivo en Villa Elisa, Entre Ríos, y gracias a Dios pude tener internet y volver a escuchar la radio. Esto lo dice Carla Estrella. Bueno, yo me acuerdo de los santos. Si quieren que les diga el santo, a por mí vayan, a por mí vayan. Yo les voy a decir feliz San Juan, feliz San... San Benico. San Gabriel, San Gustavo, San todo. Pero cumpleaños van muertos, ¿eh? Y no se me ofendan porque no es personal. Claro, la gente lo toma personal. Y dice, ay, no me quiere, se olvidó de mi cumpleaños. Si querés festejarlo, decílo. Y si no lo querés festejarlo, lo digas. Listo, 837. El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. Vea el parquímetro. Torta y torta adelante. Bueno, si es la primera torta. María. Torta 2. ¿Cómo andás? Saluden al país. Vámonos, torta. Vámonos, torta. Vamos con la G. Hay cosas que no hay, ¿no, chicas? ¡Más tazos! Actriz. Chotina Barbarrosa. Yo puse la torta por excelencia. Greta Garbo. Deportes. Salto con la rocha. ¡Esa, la garrocha! Herramienta. Me faltó la pucha. María, herramienta. Gantúa, Gantúa yo puse. ¡Ay, la torta, garazo! Vamos con la torta. Comidas. Guiso. Un parquímetro. Y vos, Mariela. Garbanzo. Garbanzo. Eso no es una comida. Bueno, no tengo... Uh, ahí se cagan a trompar. Es una comida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se come del bolso! ¡Ja, ja, ja! Es una comida allá. Las tortas cuchilleras empiezan a pelear. Yo te voy a dar también, si te gusta la cena. ¡Ja, ja, ja, ja! El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes, de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Dónde estoy? El parquímetro. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. ¡Clarín! ¡Clarín! ¿Qué diario? ¿Qué diario? ¡Clarín! Dice. Bueno, hay mucho, mucho, mucho mensaje por el cumpleaños. Muchísimo mensaje, ¿ah? Una estupidez como el cumpleaños. No, es que no es una estupidez. No moviliza mucho. No, es que estamos hablando de... De relaciones humanas. Claro, de afectos. Y estamos hablando también del tema de no decir las cosas. ¿Cómo no decir las cosas te mete a veces en un quilombo? Por no ser claro, por no ser claro. Por eso yo tengo claro. Claridad. El gobierno más comprometido en el caso de la valija. ¿Tenemos eso luego? ¿Sí? Ok. El gobierno más comprometido en el caso de la valija. Antonini dijo que el exfuncionario argentino Claudio Uberti... Y abren comillas. Me pidió que le llevara la maleta. Es parte de los diálogos que el venezolano tuvo con otros involucrados... Y que fueron ayer grabados por el FBI. El FBI, no el FMI. Se difundieron en la audiencia de ayer. A Antonini Textual dice... Si hablo, todo el mundo va a ir a prisión. ¿Incluso a Cristina? En este país no, Antonini, no nos conoces. Se cayó la avioneta y de Angeli sufrió golpes. Volaba de Paraná a Río Cuarto. La máquina iba a baja altura. Pegó en el suelo. Y dio varias vueltas. Con el ruralista viajaban otras tres personas. La inflación sigue siendo increíble. 0.5. ¡Bravo! 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 Se ríe Neustadt desde el cielo. Qué descarados. No, qué caradura. A mí le daría vergüenza. Es como si yo publicitara en serio. ¿Qué sé yo, ponele? Estoy flaca. Me pregunto mucho más que descaro. Pesos 60 kilos. Claro, es más que... ¿Eh? Es mucho más que descaro. Es una estafa encubierta. Al fin y al cabo, alquilar. No es darle por aquí. Se pide a la gente. Están choreando. Sí, un descaro. Los privados estiman que subió hasta tres veces más. En el INDEC dijeron a Clarín que el método de medición es impecable. Yo le decía, si nos podríamos llamar al Ministerio del Interior, yo le voy a dar mi DNI, que pongan Carlos Diego Pelotudo. Así directamente, si me toman de pelotudo, quiero llamarme pelotudo y ya está. Además, en deporte, perdón, en sociedad, descontarán hasta 450 pesos a maestros por los paros. ¿Bichón? ¿Bichón? Es así, la cuenta que se hace. ¿Por qué 450 pesos? Van a sacarle 40 pesos por día para los sueldos más bajos y 90 pesos para los más altos. A 90 pesos los cinco días de clase, 90 por 5, 450 pesos. Están tensando la cuerda de una manera increíble. Gastan dinero en cosas, dinero, pero un dineral, en cosas que no tienen ni ton ni son, como el tren bala, como le piden plata a todo el mundo. Pagan con nuestro dinero sin consultar. Millones de millones, millonadas de dólares. Y le pagan a los maestros míseros 1.200 pesos que en dólares son, ¿cuántos es en dólares? ¿Cuatro? 450, si nada. Y encima si no van, les quitan 450 pesos. Chicos. La huelga es un derecho, además. Chicos, se les va a prender fuego el país. ¡Qué feo! No se puede cogerse a la gente así. No se puede. A la selección le sale mal hasta la última pelota. Otra vez decepcionó. Sacó ventaja cuando faltaban ocho minutos y se lo empataron en el descuento. Ya hace cinco partidos que no gana. ¿Cuán? Basile va a seguir hasta el final del eliminatorio. Argentina va a jugar el Mundial y que sea lo que Dios quiera. Pero es cierto, la racha es negativa y el equipo no aparece. Yo tengo una opinión. ¿Puedo hablar? ¿Qué opinas de la selección, Fernando? No, yo opino de Basile. Ah, de Basile. Yo a Basile lo veo más en la joda. Yo siempre a Basile lo veo... Basile es un pibe que le gusta la joda. Es el porteño del arrabal que se agarra acá abajo. Yo a Basile lo veo, es como, no sé, no lo veo un tipo de laburador. No lo veo un tipo de laburador. ¿Y por qué lo eligieron para...? ¿Quién lo eligió? Julio Arondona. Ah, bueno, ya está. León, ¿la? La frase del día en Clarín la dijo Vicente Muñoz Pérez. ¿Quién es Vicente Muñoz Pérez? Subdirector general del grupo español Marsans, que maneja aerolíneas. Argentina es un país muy complicado. Es muy peronista. Cierro, ven. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana, prendieron el ventilador Valija Gate, el jurado de Miami. ¿Valija Gate? Valija Gate. El jurado de Miami escuchó las grabaciones entre Antonini, los enviados de Chávez y el ex juez argentino Guillermo Ledesma. Además, con auspicio de Linadi, el casamiento de Piazza fue un acto militante. Ahora, yo dudo que... Yo dudo, no sé, qué sé yo, yo. Yo no sé que en Miami se puedan hacer los boludos. Lo que pasa es que en Miami están juzgando otra cuestión. Porque acá en el juicio en Miami no está acusado a Antonini Wilson. Están acusando a un hombre que se llama Franklin Duran de ser un espía del gobierno venezolano en Estados Unidos. Lo de Antonini es casi tangencial a este juicio. Lo que pasa es que a nosotros nos importa lo de Antonini Wilson. Es una declaración que hace aquel juicio, pero no es lo que se está juzgando. Exactamente. En otros temas dicen, el avión de De Angeli quedó un enchastro, pudo ser tragedia. Otro título, índice patota, 0,5%. En el año, 5,5%. Y un título clarísimo que dice, ¿qué quiere que le diga? A contramano, Moyano quiere que juzguen a montoneros por deshumanidad. Le rodearon la casa a Barenboincón custodia por amenazas de fanáticos israelíes. Nada más en crítica de la Argentina. Bueno, y para cerrar la nación. Rápido, la valija de los dólares era de Huberti, según Antonini. Comenzó con éxito el mayor experimento de la historia, cerca de la máquina de Dios. De Angeli, providencialmente vivo. La ciudad volvió a colapsar ahora por protestas. Tan duro como una derrota se refiere a la actuación de la selección. San Martín, una zona asignada por la violencia delictiva. Y un título que tiene que ver con lo que hablabas de los gastos, Fernando, cuando te referías a los docentes. Recurre el gobierno a la caja de la ANSES. Para financiarse, usó 1.400 millones de pesos. Y ya lleva algo así como 5.000 manoteados de esa caja. O sea, todos los que fueron a reparto están usando su plata en este momento. Mira qué lindo. Nota de interés. Estamos en comunicación con Patricia Bullrich. Ella es diputada por la colección cívica. Y vamos a hablar un poco del caso de la valija de Antonini. Porque acá en la mesa no entendemos mucho. Patricia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco de este tema de la valija Antonini Wilson. Si era la plata para Cristina. Bueno, en fin. Lo que sabes, yo te digo. Yo soy una señora que barre, yo sé. Que parece que la plata era para Cristina. Y que Antonini es venezolano y es medio mafioso. Y que el gobierno está tratando de tapar todo esto, parece. Hasta ahí sé. ¿Hay más? Sí, hay más. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta puede no haber sido la única valija. Esta fue la valija que se descubrió. Hay una serie de irregularidades. Por ejemplo, el funcionario que viajaba a Venezuela era el funcionario encargado de los peajes en la Argentina. No, nuestra cancillería. Era el que hacía los negocios con Venezuela. Esta plata viene de la empresa petrolera venezolana, de PDVSA. Este dinero entró en esa valija. Lo paró la policía aeroportuaria el 4 de agosto. Y a partir de ahí, cuando Antonini Wilson se vuelve a Estados Unidos, comienza todo lo que podríamos llamar la operación encubrimiento. Es decir, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, a través del jefe de la inteligencia venezolana, que se llama Rangel Silva, comienzan a armar un aparato legal, jurídico y logístico para que Antonini Wilson viniese a la Argentina. Y en vez de decir que la valija se la había dado Huberti, que es este funcionario de peajes, en el avión encargado y pagado por la empresa Enars Argentina, esa plata venía para que Antonini se comprase un departamento en Palermo Hollywood. Este fue el intento que hicieron. Antonini dice que para eso quiere plata, pide más plata, mientras en realidad lo estaba grabando el FBI, que es la primera cinta que se escucha ayer en Miami. En consecuencia, es plata que venía para la campaña argentina, dicho directamente por todos los involucrados, que fue parado por la policía aeroportuaria en el aeroparque, y luego se montó una operación en maquillaje, encubrimiento, dirigida directamente por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Ajá. No sé si quedó más claro. Sí, 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 quiero dejarte a todos, Patricia. Una pregunta, la que no entiendo, Patricia. ¿Cuál es el delito puntual y a qué se apunta? Porque al fin y al cabo, aportes privados para campañas políticas existen por derecha y por izquierda. ¿Cuál es el delito en cuestión? Bueno, en primer lugar, los aportes privados para las campañas están prohibidos si viniesen de gobiernos extranjeros. También prohibidos si viniesen de empresas extranjeras. O sea, de boca arriba, ¿no? Tampoco creo que en este caso se vaya a plantear que una empresa le vaya a dar un maletín de plata a un venezolano que viene en un avión con funcionarios argentinos. Eso, evidentemente, no es un dinero legal para la campaña. Una pregunta, yo tengo una pregunta ahora, Patricia. Yo creo que vos debes, como sos diputada, como sos política, debes estar más cerca de todo el rumrum de... Si vos a mí me preguntás, ¿cómo se respiran los pases para el año que viene? A nivel radio yo te puedo contar intimidades. ¿Vos qué intimidades me podés contar del chusmerío que hay en el rumrum político? ¿Están preocupados los Kirchner? ¿Están ansiosos por tapar esto? O sea, yo puedo imaginarme un diálogo de Cristina diciendo, che, lo de la valija se nos viene encima de vuelta a la puta madre. ¿Cómo tapamos esto? ¿Hay una preocupación o realmente hay una cuestión de decir, nosotros no tuvimos nada que ver, estamos tranquilos? No, están total y absolutamente preocupados. Imaginate que acá en la Argentina la causa dejó libre de mérito a todos los funcionarios, con lo cual hay complicidad de la justicia. El abogado argentino que viajó a Miami a participar de este encubrimiento le dijo a Antonini, y hoy sale en las desgrabaciones, le dijo a Antonini que lo iban a cubrir directamente Kirchner y Chávez. Con lo cual además acá estamos viendo un intento de manejo de la justicia argentina por parte de Kirchner. Están realmente preocupados, y en el oficialismo están preocupados. Tanto es así que nosotros presentamos un pedido de comisión investigadora en el día de ayer para votar en la Cámara de Diputados, y ya tenemos muchos oficialistas que dicen, bueno, los vamos a acompañar porque si no vamos a quedar todos pegados. Porque no solamente es la plata de Antonini, también son las narcoempresas, ¿no? ¿Y qué puede llegar a pasar si vamos a imaginarnos un escenario horrible? O sea, que se pruebe que está todo mal, que es todo ilegal, que es un dinero de narco, que es lo que hicieron cubrir, que es todo ilegal, que se hicieron los boludos. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué puede pasar? Hay responsabilidades penales en caso de que haya habido dinero sucio, ilegal o lavado en la campaña política, y responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales las analiza la justicia, y las responsabilidades políticas se analizarán a partir de esta comisión. Claro, pero por ejemplo, ¿vos te imaginás a Chávez y a Kirchner presos? Sí, yo me los imagino, porque si nosotros vamos viendo que, en este caso, fijate, ¿por qué nosotros sabemos que estas empresas estaban aportando a la campaña argentina? Porque hoy los informes que se hacen a la justicia electoral son bastante más serios. Lo que pasa es que se sabe cuánto se gastó y cómo se gastó. Lo que no se sabe es quién puso. Así que ahora va a venir otro paso. Yo creo que sí, que esto va al esclarecimiento, y espero que la sociedad acompañe estos esclarecimientos. Sí, Bicho. Diputada, buen día. Martín Lipsic lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué sigue? ¿Cómo no? Le hablás un poquito más fuerte, por favor. Buen día. Diputada, hay un argumento un tanto endeble del gobierno que es, bueno, si hubiéramos querido entrar dinero, lo hubiésemos hecho con el avión de Chávez que llegó, si no me equivoco, dos días después. ¿Qué se le responde a esto? Bueno, que en general en las películas hay un llamado robo del siglo, porque hay uno en un siglo que no se descubre. Lo demás se descubre siempre. Ese es un argumento estúpido. Claro, por eso. ¿Claro? ¿Dijo estúpido? No, no, no. Por eso decía que era un argumento endeble. Pero digamos, acá lo que da la impresión es que había tanta omnipotencia o que pasaba tan seguido que, bueno, solo cayó una vez. Claro, esa es la impunidad. Además, ahí hay que marcar algo que es importante. A partir del caso Sauterwins, cuando se descubre la valija con dinero, las bolsas con dinero en los aviones de Sauterwins, a partir de ahí entra a la policía aeroportuaria un funcionario que se llama Marcelo Zahín, que es una persona conocedora del tema. Y que yo estoy absolutamente convencida que no es cómplice de esta situación. Lo que seguramente el gobierno no contabilizó es que este funcionario podía revisar también un avión oficial. Patricia, Diego Scott, ¿cómo te va? Hola. Si nunca pasa nada en este país, ¿qué te lleva a investigar? ¿Vos crees que realmente podés llegar a algo? Mirá, yo creo que sí. Porque no hay antecedentes de ningún caso de ningún político que haya terminado preso o encetado. Bueno, Menem, sí, Menem, ¿cómo no? Y Menem está en su casa. Sí, ahora, pero... Nada, estuvo 40 días en una quinta, no sé cuánto estuvo Menem. Pero la verdad es que no me da la impresión de que se pueda lograr que el bloque de diputados oficialistas y senadores vayan a un juicio político y destituyan del cargo a alguien. Aclará que lo decís con pena. Sí, claro. Sí, sí, no te quiero desalentar. Me encanta. No puedo creer que lo investigues porque no puedo creer la esperanza que tenés. Bueno, mirá, yo creo que las cosas hay que hacerlas y que lentamente se van dando los pasos a que haya más información, más gente involucrada en la necesidad de transparencia y más jueces que se animen. Yo opino igual que vos. Yo creo que si nos quedamos con los brazos cruzados es peor. Por, también estoy lamentablemente desesperanzado y pienso que no va a pasar absolutamente nada, pero seguí así. Sí, sí, claro. Yo no te digo que no lo hagas. Me encanta. Te admiro porque tengas esa persistencia. ¿Quiénes son los otros que opinan como vos y que están en un movimiento...? Creo que estamos hablando de una investigación que se está haciendo en Miami, ¿no? En la Argentina, ¿no? Está muy bien. ¿Hablas con Elisa Carrió? ¿Te juntaste con ella? ¿Tienen algo planeado juntas? Sí, sí, sí. Estamos trabajando con... Esto lo estamos trabajando con Elisa Carrió, con muchos diputados de la coalición cívica, Adrián Pérez, Fernando Sánchez, Inca Rubi. Estamos todos trabajando en común porque, bueno, son muchas puntas, ¿no? Yo estoy siguiendo lo de la valija de Antonini, hay otros diputados que están siguiendo las narcoempresas y, bueno, tenemos un equipo grande en esta investigación. ¿Y cómo es la reacción del ámbito empresarial con respecto a esto? ¿Se suman o los paran? No. El ámbito empresarial hace cuatro meses nos miraban con horror diciendo a estos locos que denuncian. Ahora se dan cuenta que necesitan transparencia porque no se puede trabajar con estos niveles de corrupción. Finalmente, todas las empresas terminan involucradas. Sí. Se involucran a Siemens, a Skanska. Entonces, finalmente, quieren ámbitos de transparencia. Sí, por fin. Porque el empresario, las empresas, vos sabés muy bien que no les importa absolutamente nada más que ganar dinero. Es muy difícil que a un empresario le importe la ética, ¿no? Por supuesto. Por eso, si las condiciones generales del país son de corrupción, muchos se adaptan a esa corrupción. La última de parte de Martínez. Sí. Todas estas cuestiones que están saliendo tienen que ver con el financiamiento para la campaña. Lo que decías recién del tema de la efedrina, el tema de la valija de Antonini. ¿Hay algún otro, alguna otra arista que todavía no se conoce dentro del financiamiento de la campaña oficialista? Los fondos de Santa Cruz. Entre el mes de septiembre y octubre del año pasado, en la provincia de Santa Cruz se gastaron 432 millones de pesos de los fondos que estaban en el Banco Nación de Nueva York. Esa es la tercer punta que vamos a investigar. Está muy bien. ¿Qué pasa cuando te la encontrás? ¿Te la encontrás a veces a Cristina? No, poco. Pero si me la encuentro, le digo en la cara las mismas cosas que escribimos en los proyectos o que planteamos por los medios. No, no, no. La pregunta no era de vos hacia ella, sino de ella hacia vos. Quería ver cómo había sido la reacción. Porque uno está tan lejos, de pronto, del mundo político, que no sé si aparece, si te la cruzás, si van a comer en los mismos restaurantes, si se codean. De pronto, entonces, quería saber eso. ¿Cómo sería la reacción? Estoy un poco más austera. Patricia, y tu relación con... Yo no voy a la cruzo por esos lugares. Cuando ella estaba en el poder legislativo, ¿qué relación tenías con ella? Es normal, digamos, normal, pero bueno, era una persona que en general tenía posiciones correctas cuando era legisladora. Bueno, y lo digo porque el otro día, almorzando con Mirta Legrán, vi que estaba Irma Roy, que Irma Roy es así medio un personaje, como habla, y decía, yo no sé qué le pasó a esta chica. Cuando estaba en la cámara era tan sensata, era tan simpática y hablaba tan bien. Y ahora, viste, dice cualquier cosa, está loca. El poder. Sí, lo que pasa es que nosotros quizás conocíamos una parte, ¿no? Conocíamos la parte de Buenos Aires, conocíamos la parte de Cristina en Buenos Aires, pero quienes están en Santa Cruz te dicen que el poder en Santa Cruz lo manejaron siempre con los mismos métodos. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue que ayer en la nación, en política en la nación, quién fue que dijo? Moyano, ¿no? No, no, Barrio Nuevo, que tampoco es santo de mi devoción, pero vas viendo cómo de pronto uno se traiciona con el otro, no le dan lo que quiso y la gente empieza a hablar. Y Barrio Nuevo ayer en la nación, en la sección política, declaró, nunca vi un gobierno tan corrupto como el de los Kirchner. ¿Para qué Barrio Nuevo? Ay, se sorprenda, ¿eh? Porque antes él no los miraba. Dios mío. Bueno, Patricia, un saludo y no pierdas las fuerzas. Si las perdés, llamanos y te damos fuerza otra vez. Sí, 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 pero no los voy a llamar. Los voy a llamar para otra cosa, pero no por perder la fuerza. Bueno, bueno. Espero. Tampoco uno tiene que ser soberbio. Está muy bien. Gracias por atendernos, Patricia Bullrich y votada por la coalición cívica. ¿Vos te lo imaginás a Chávez preso con Kirchner? Ah, sí, a rayas, los dos. Y Cristina presa. En Tiffany. El Louis Vuitton. No sale más. No hay chance, ¿viste? Esa cosa que decís. Claro, a rayas jugando al dominó, no. Dios mío, qué lástima, qué lástima, qué lástima pertenecer al coño sur. Tú eres así. Pero que, a ver, yo desde mi ignorancia, en Europa estas cosas no pasan. No. No, no pasa. ¿Lo leíste en algún diario o no? Entonces no pasa. Ah, sí creo que sí. No, no pasa, sí no pasa, no, no pasa. Y si pasa, van presos. Es así. Es así. Señoras, señores, nos vamos en este día lluvioso, en este miércoles lluvioso, jueves, jueves, lluvioso. Jueves. Estamos en manos de caudillos, loco. Cuando vos pertences con... Cuando vos te gobiernan caudillos, chito la boca. Y si no, te vas a vivir a otro país. ¿Quedó claro o no quedó claro, muchachos? Sí, 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 Fernando. Muy bien, bueno. Chicos, ustedes, chicos que van a la escuela. Ustedes chiquititos de 8 o 9 años. Sí, profesor. ¿Quedó claro, chicos? Quedó que... Ahí, te voy a mandar a infinite, ¿eh? Te voy a mandar... ¿Quedó claro? Bueno. Sigan estudiando, sigan yendo al colegio, ¿eh? Sigan yendo. Total, después... El papá caudillo que les toque va a hacer con ustedes lo que quiera. Yo me daría un container lleno de chicos. Todos para afuera. Todos, todos, todos. Y que quedemos los que ya estamos adultos. Sálvense, niños. Sí. Y mi hijo también, que si no sufro. Que se vayan todos los chicos de menos de 21, todos para afuera. Que nos quedemos los adultos por boludos, ¿viste? Si me ve por la calle me grita puto lindo, por favor. Pero grítemelo fuerte. Tengo que contar los putos lindos que tuve esta semana. ¿Cómo va el putómetro? El putómetro va a Barbarotred en un banco muy importante. El gerente me dice... Hola, me dice, ¿te tengo que decir lo que pedís? Le digo, odio. Puto lindo. Gríteme puto lindo porque la vergüenza no es ser puto. ¿No? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Hace falta que diga hoy cuál es la vergüenza. Yo pido que no me toque a mí nada más. Me parece que... Sí, sí, sí. Todos los días necesitamos... Sí, sí, sí. La vergüenza es robar. Hasta mañana.